Cuando el rey Huellón corrió hacia el reino Allan, los del imperio radiante nunca pensaron que esto sucedería. ¿Por qué el emperador radiante le dio el reino Viru y el reino Harry a Lord Allan? ¿No dijo que había que ocuparse de Lord Allan? Ha habido mucha confusión en el imperio Gloria y, naturalmente, esos príncipes no están dispuestos en sus corazones. La mayoría de ellos vieron que Allan ocupaba el reino Viru y el reino Harry, y básicamente temían que el objetivo final fueran ellos. El imperio radiance, naturalmente, vio lo que sucedió en el reino y utilizó directamente a los caballeros dragón para reprimirlos a todos. Los medios de represión, naturalmente, le dijeron a Allan su verdadera fuerza. Si crees que tu fuerza es lo suficientemente buena, puedes luchar tú mismo contra Lord Allan. Allan, que incluso puede competir con los dos hechiceros legendarios, se retiraron uno por uno y es mejor estar a gusto en el reino. Naturalmente, lo siguiente no está dentro del alcance de la consideración de su rey. En este momento Allan también ha regresado a su reino, y lo siguiente es integrar los tres reinos. El último es el reino otorgado por el imperio Noc, y las cosas específicas deben discutirse. Ha llegado el rey Hueyuan, el mensajero del imperio rey Noc. Parece que tiene algo importante que decirte. Sin embargo, el príncipe Hueyuan ya llegó, pero primero los arreglé en la mansión. Al mismo tiempo, Cruz resolvió la información proporcionada al reino por el imperio Noc y se la entregó directamente al rey. Traes al rey Hueyuan directamente, pero quiero ver qué planes tiene el imperio Noc. Con su fuerza actual, el imperio Noc no tiene por qué temer a nada, y Duke Hueyuan llegó rápidamente a la sala del consejo. Su fuerza, Lord Allan, es realmente asombrosa, y usted se hizo cargo directamente de los reinos de Biru y Habe. El príncipe Hueyuan dijo estas palabras con sinceridad y también quería saber cuál era la fuerza de Allan desde un lado. Después de escuchar las palabras del rey Hueyuan, Allan naturalmente supo lo que quería decir y quiso saber por qué el imperio Radiance se rindió de repente. Y independientemente de lo que pasó en el reino de Harry, Allan no lo ocultó y lo dijo directamente. No esperaba que Radiance Empire también tuviera dos magos legendarios de tres estrellas, pero aún así no pudieron vencerme. Allan dijo aquí que el rey Hueyuan estaba sorprendido y que conocía a los dos magos legendarios. Incluso si la fuerza del rey Allan es muy fuerte, es imposible lidiar con ella, pero el imperio Radiance obviamente se ha rendido con Allan. Ahora tiene que creer que Allan realmente puede tener la fuerza para competir con los dos magos legendarios. No sé cuándo Lord Allan estableció el imperio. Nuestro imperio Noc te apoyará lo antes posible. Presumiblemente con el apoyo de nuestro imperio Noc, el imperio Radiance no se atreverá a provocarte. Cuando el príncipe Hueyuan dijo esto, Allan no pudo evitar burlarse en su corazón. Quería enfrentarse a un imperio simplemente apoyándolo verbalmente. Aunque no le tendrá miedo al imperio Radiance, Allan no permitirá que el imperio Noc se aproveche de él. Me temo que es un poco inapropiado que el rey Hueyuan me apoye así. Necesito muchos materiales medicinales y minerales mágicos. Debe saber que me enfrento a un imperio glorioso, y el imperio Noc también puede llevar a cabo con seguridad sus propios planes en la retaguardia. Cuando el príncipe Hueyuan escuchó esto, también se sorprendió. Todo el mundo lo sabía. Pero Lord Allan es realmente mucho más fuerte de lo que imaginaba y necesita la mayoría de sus recursos para construir un país. Si tratan con el imperio Noc al revés, el plan de su emperador no podrá continuar, por lo que el impacto será mayor. Lord Allan no sabe cuántos recursos necesitas, puedo tomar una decisión si es casi lo mismo. De todos modos, hay muchos minerales mágicos en el imperio Noc, pero es sólo un pequeño mineral mágico que puede hacer que el rey Allan resista al frente. El poder mágico que quiero son 50 cajas, y algunas hierbas medicinales dependen de ti. El propio propósito de Allan es, naturalmente, el mineral mágico. Recientemente, Annie necesita mucho mineral para estudiar. El mineral mágico extraído del reino Viru es realmente muy pequeño y está lejos de alcanzar su objetivo. Se han extraído 50 cajas de minerales mágicos en el imperio Noc durante varios años, y la cantidad de minas en el imperio Noc es similar. El rey Hueyuan pensó que el rey Allan dijo que una docena de cajas de minerales serían buenas, pero la apertura directa fueron 50 cajas de minerales. Saber que 50 cajas de minerales les llevará dos años extraerlas, y el valor de los minerales mágicos es reconocido en el continente. Allan vio que el rostro del rey Hueyuan estaba un poco feo, sonrió y dijo directamente. En ese caso, también podría cooperar con el imperio Radiance. Realmente no sé si me diste un territorio de reino árido. No puse a los dos magos legendarios en mi corazón, y ahora que mencioné 100 cajas de mineral mágico, regresa y díselo al imperio Noc. Allan saludó a Cruz, y él directamente dio un paso adelante y derribó al rey Hueyuan. En su opinión, esa actitud era naturalmente arrogante. ¿Cómo puede ser así? Lord Hueyuan de repente sintió que Allan era más dominante que antes, como si no hubiera puesto al imperio Noc en su corazón en absoluto. En un momento, creyó las palabras de Allan frente a los dos hechiceros legendarios. El rey Hueyuan conocía claramente el poder del glorioso imperio del imperio Noc, y los dos magos legendarios también eran muy poderosos. Si Allan puede competir con los dos magos legendarios, no hay necesidad de decir más, y el resto depende del emperador, que bueno Sao, decidir la multitud. ¿Ofenderá el rey al imperio Noc al hacer esto? Cruyce no tiene miedo, pero simplemente no quiere complicar las cosas. Jeje, mi fuerza ha mejorado mucho. Si quiero, puedo hacer que la mayoría de las ciudades desaparezcan directamente de la noche a la mañana. Al ver las palabras dominantes del rey, Cruz supo que el rey era diferente a antes y que pronto estaba a punto de establecer un imperio. El rey será llamado emperador en el futuro, y todo lo que dicen y hacen representa al rey. Tanto el imperio brillante como el imperio Noc están en la misma posición que el imperio Allan. Cruz también rápidamente estableció su propia posición en su corazón. Allan también vio lo que le pasó a Cruz y, en unos meses, se establecería un imperio. Cuando caigan, controlarán completamente todos los reinos y algunos de los títulos de los gloriosos imperios del medio serán abandonados. Cruz directamente dejó que el ejército de un millón tomara el control de Harry Kingdom en un mes. En cuanto al reino otorgado por el imperio Noc, no tenemos prisa. Una vez que el reino dejar este completamente en sus manos, la tarea del sistema es probablemente la única que se puede completar. Después de pasar por las cosas anteriores, ha entendido claramente el significado de la tarea del sistema, siempre y cuando domine completamente el reino. De lo contrario, la gente del sistema no tendría forma de completarlo, y no pensó en la situación del fracaso de la misión. Dado que la misión nunca falló al principio, Allan tenía un poco de claridad sobre la cadena de misiones en el sistema. No sé si la recompensa del sistema es realmente la misma que supuso. Desde la última vez que Radiance Empire hizo el anuncio, todo lo demás ha comenzado a cambiar. Harry ha limpiado la mayoría de los recursos en las ciudades restantes del reino de Harry. A excepción de algunos civiles, básicamente los viscondes y varones se han ido. Después de saber que había llegado el ejército del rey Allan, la amenaza para él probablemente fue demasiado grande. Después de que los millones de tropas de Allan entraron en la ciudad, no encontraron ninguna resistencia. Durante un mes completo, el reino de Biru y el rey Harry han estado estables en manos de Allan también está mirando la interfaz del sistema y se completará en unos minutos. Den felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de seguimiento, ya sea para ocultar la recompensa o continuar completando la tarea final. Allan, naturalmente, decidió continuar completándolo y me temo que la tarea final también está relacionada con la fundación del país. Y con su fuerza actual, ni el imperio Radiance ni el imperio Nock pueden competir con él. Dean completa la tarea de fundar un país dentro de medio año y las recompensas ocultas se distribuirán. Después de que cayó el sonido del sistema, Allan estaba lleno de anticipación por la recompensa oculta. De todos modos, la fundación del país es solo medio año y el emperador Nock definitivamente aceptará sus condiciones. Debido a que Allan puede formar dos magos legendarios, el emperador Nock debería poder dividir el peso. Después de que el rey Jueyoan regresó a la sala del consejo del imperio Nock, contó todas las condiciones que Allan quería frente a muchos reyes. Este Allan realmente no puede decir la fuerza de nuestro imperio Nock. Dijo que puede competir con dos magos legendarios. ¿De verdad lo crees? BCDJ, el rey Baijin se puso de pie y señaló directamente al rey Jueyoan y lo regañó, sintió que los reyes confiados por el emperador en realidad no eran tan buenos como antes. No digas nada más, escucha de verdad lo que dicen los demás, es lo que es ahora. El príncipe Jueyoan miró al príncipe Baijin, si no fueras el tío del emperador, ¿crees que sigues siendo el príncipe? Los otros reyes miraron impotentes al rey Águila Blanca. Pase lo que pase, él se levantaría y lo regañaría. Está bien, le hemos prometido a Lord Allan sobre este asunto. Después de mi investigación, el legendario mago del imperio radiante ha tomado medidas. El emperador Nock sabía que algunos reyes todavía no conocían la fuerza de Allan, pero no esperaba que la fuerza de Allan estuviera creciendo demasiado rápido. Me temo que tiene una relación importante con el mundo fuente. En aquel entonces, el rey del purgatorio fue derrotado y huyó al mundo fuente. Después de que finalmente Lord Allan entró, muchas cosas que sucedieron en el interior se calmaron. De todos modos, su imperio Nock produjo mucho más mineral mágico que el lado positivo, y de todos modos no hicieron un buen uso del mineral mágico. No es sólo para absorber el poder mágico del interior y luego lanzar la artillería mágica, sino que tiene algunos efectos especiales para el caballero dorado. Si quieres usar la artillería mágica para lidiar con el caballero sagrado, la percepción en el medio es realmente demasiado grande. Después de escuchar la orden del emperador, los príncipes en la sala del consejo no hablaron. Dado que el emperador aceptó la solicitud irrazonable de Lord Allan, significa que Allan realmente tiene esa fuerza. Rey Hueyuan, usted también tiene muy claras las cosas en el reino de Allan, y lo siguiente quedará en sus manos. El mineral mágico se entregará a Lord Allan y el resto de los materiales medicinales que no necesitamos se le entregarán a él. El rey Hueyuan también estuvo de acuerdo de inmediato, siempre que las condiciones de Allan no bloqueen el plan del emperador. En cuanto a otras cosas en el futuro, no es necesario que se lo piensen. El emperador Noc también dejó marchar a muchos reyes. El plan parece estar muy adelantado a lo previsto, mago Jampay, ¿lo crees? El emperador Noc no habló con nadie frente a él y vio a un joven esbelto saliendo de allí. Todo su cuerpo estaba cubierto de ardientes llamas cyan, y podía ver vagamente la existencia de talismanes especiales en las llamas. El emperador Glory puede tener su propio plan para mostrar debilidad esta vez, debe saber que él también tiene una divinidad. Parece que el emperador radiante es más tolerante que nosotros. Tanto Jampay como el emperador Wangui ya sabían que había una divinidad en ellos, sólo que el otro mago no lo sabía. Debes saber que la divinidad es muy preciosa. Una vez que la divinidad se integra en el cuerpo, lo que obtienes es una larga vida. Planeamos esperar hasta que se establezca el estado de Allan, para poder secretamente provocar disturbios dentro del imperio brillante. Después de que la voz del emperador Noc cayó, tanto la figura como Jampay desaparecieron en la sala del consejo. Un toque de poder divino residual circuló en la sala del consejo, y ambos tenían existencias divinas. Al día siguiente, el rey Hueyuan ya había regresado aquí con la orden del rey, y Allan también recibió cien cajas de mineral mágico. Rey Allan, todos los recursos que deberíamos dar han llegado y espero que puedas cumplir tu promesa. Después de que el príncipe Hueyuan terminó de hablar, no se atrevió a decir nada porque sintió una presión aterradora caer sobre él. Allan lo envolvió directamente con un poco de coerción espacial, haciéndole saber al rey Hueyuan cuál era su fuerza. Aunque dijo que podía competir con los dos magos legendarios, nadie en el imperio Noc, excepto el emperador, lo sabría. En ese momento, el príncipe Hueyuan también sabía que lo que dijo Allan era correcto. Con la mayoría de los recursos proporcionados por el imperio Noc, el reino Allan se llamará Imperio Allan en el futuro. En cuanto a los tres reinos restantes, todos se dividirán, pero Allan no planea decir eso, en realidad es demasiado lento para desarrollar sus propios reinos. Naturalmente, tiene la intención de aprender del sistema del país original para fortalecer el reino de Allan. Después de bajar, Allan planea organizar a Rezar y Garros en los reinos de Viru y Harry como dos reyes. Estos enfeudamientos se llevaron a cabo con el establecimiento del imperio, que era completamente diferente del enclave anterior. Naturalmente, debían tener sentido de ceremonia. Hay otras personas que quieren dividirse en reyes. Por supuesto, Cruz también tiene que seguirlo, no todos pueden llevar a cabo sus cosas por completo. Durante los dos meses siguientes, los reinos de Viru y Harry fueron designados tentativamente con estos dos nombres. Sin embargo, la mayor parte del interior ha sido cambiado y el sistema original del Radiance Empire se ha cambiado al sistema modificado de Allan. La mayor parte de la tierra fue plantada y utilizada por civiles, lo que entusiasmó directamente a innumerables civiles. En el pasado habían cometido algunos errores y era casi lo mismo. Pero ahora también es dueño de su propia tierra, solo necesita pagar algunos impuestos. También hay millones de tropas estacionadas a ambos lados de la frontera entre Viru y Harry Kingdom y se han equipado todo tipo de armas en sus manos. La noticia del establecimiento de un imperio por parte de Allan Kingdom tres meses después barrió directamente todo el continente, especialmente la atención del Shannon Empire y Knock Empire. El Imperio Knock tiene sus propios planes futuros y el Imperio Radiance ha fijado su objetivo en el Imperio Knock. Según nuestra investigación, hay una sombra del Imperio Knock detrás del Imperio Allan. El emperador radiante miró al Raimondo puesto y dijo en voz baja, la herida del Raimondo puesto ya se había recuperado y la lesión de Petrapael todavía era demasiado grave, grave. Parece que tú y yo tenemos divinidades que han sido descubiertas por Knock Ampar. Raimond sabía que tanto él como el emperador eran muy buenos en cubriendo, incluso si hacía un movimiento, no dejaría que otros se enteraran. Sin embargo, ambos sabían que si querían integrar la divinidad, sólo la mitad de ellos no era suficiente, al menos necesitaban la otra mitad de la divinidad. No importa, sabremos cuál es el plan final del Imperio Knock en ese momento. El poder divino fluyó en los ojos del glorioso emperador, su cabello blanco se volvió negro y su cuerpo envejecido volvió al estado de juventud. Allan también dejó que algunas tropas entraran al último reino, y de todos modos hay la mayoría de las bestias en él. Puedes dejar que el ejército entre para experimentar, y no tienes que hacerlo si superas al caballero sagrado. Allan designó tentativamente el último reino como reino de prueba, de todos modos, el Imperio Allan continuará expandiéndose en el futuro. No pasó nada en los siguientes tres meses y Allan también regresó al mundo fuente. El mundo fuente se está desarrollando igual que antes y la mayoría de los recursos han sido transportados al continente. Parece que el alquimista casi refinó el misil, pero es imposible debido a la influencia de la ley. Sin embargo, el poder mágico del mineral se puede verter en la artillería y, después de la mejora, el poder puede amenazar al santo. Debes saber que después de cultivarte para los santos, la velocidad de movimiento es muy rápida y la artillería ordinaria no puede amenazarlo, y es fácil evitarlo confiando en la velocidad. Debido a que Annie agregó el poder de la ley de la tierra a la artillería mágica, sólo unos pocos pueden hacer que los santos sean inevitables. Allan también vio cuán aterrador era el poder de la artillería mágica, una pequeña montaña explotó directamente y había una ley en el medio. Los sentimientos de Allan sobre el poder de la ley también son muy claros y sabe que es hora de mejorar su fuerza. Allan se sentó con las piernas cruzadas en la habitación y dejó que el poder divino de la divinidad fluyera hacia el cuerpo, tratando de templarlo. El cultivo del poder divino desde el continente consiste en convertirse directamente en un dios después de integrarse en la divinidad. Parece que nadie ha usado nunca el poder divino para cultivarse. Allan también había tratado de dejar que el poder divino cayera en su cuerpo antes, pero no podía soportarlo si conseguía un poco de él. Ahora los resultados son completamente diferentes. Después del último cambio, el cuerpo puede ser templado directamente por el poder divino. Después de un mes completo de templado antes y después, el poder divino ya no podía entrar en el cuerpo. Allan sabía que la fuerza del santo debía haber alcanzado el nivel de siete u ocho estrellas, pero las palabras específicas no eran particularmente claras. Los dos magos legendarios del Radiance Empire, pero no me dejen ver cómo actúan contra mí, me temo que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Allan sabía que podía matarlos directamente mediante magia espacial, dejándolos sin posibilidad de recuperación. Cuando llegó a la sala de alquimia de Annie, el suelo estaba lleno de mineral mágico y había tuberías sobre el mineral. Debes saber que el poder mágico está completamente integrado con la piedra, a menos que uses un método especial para extraerla, podrás ver el poder mágico. Mi señor, he encontrado una manera de extraer directamente el poder mágico y la pureza es mucho mayor que antes. Annie tenía una sonrisa en su rostro, y en su mano había un líquido dorado de sabiduría, y el aura de la ley de la tierra era mucho más intensa. Allan sabía que el efecto de wisdom liquid no era muy bueno después de algunas pasadas, como si Ann hubiera mejorado wisdom liquid nuevamente. Para flores. Su majestad, esta es la última vez que se mejora el líquido de sabiduría, y se necesitaron 50 cajas de mineral y muchos cristales de sabiduría. El efecto debería ser el mismo que la primera vez. Annie sintió un poco de lástima en su corazón. Si es la primera vez que lo toma, el efecto, naturalmente, será aún mejor. Si no lo hace varias veces, no podrá lograr este efecto. Después de escuchar el efecto, Allan también quedó muy satisfecho. Después del primer efecto, pudo ver a través de las escrituras divinas. El cultivo de hechizos tabú ha sido mucho más rápido y espero que esta vez el líquido de la sabiduría pueda mejorar enormemente su fuerza. Debido a que puede sentir los cambios entre el imperio Radiance y el imperio Noc, definitivamente hay algo escondido entre los dos. El plan intermedio definitivamente no es un simple santo que pueda unirse a él, me temo que la leyenda general del mago de Samson no puede unirse a la batalla. La palabra Dios apareció en la mente de Allan, y sólo las palabras de Dios podían atraerlos por completo. No sé si Raymond acelerará la fusión de Dios. Debido a que ha dominado la divinidad por un tiempo muy corto, no es tan bueno como Raymond, que ha dominado la divinidad durante cien años. Me temo que esta vez la mitad de la divinidad se fusionará. No sé si las reglas de los dioses en el cielo y la tierra se descubrirán después de la integración de la mitad de la divinidad. Pero Allan sabía que si estaba completamente fusionado con una divinidad de la tierra, definitivamente sería descubierto. Cuando se publique la noticia de la divinidad completa, todo el continente se estremecerá y la mitad de la divinidad ya ha representado una vida sin fin. La divinidad completa está completamente por encima del continente, y luego la tarea del sistema se completa antes que otras cosas. Después de que Allan tomó el líquido de la sabiduría de Annie, regresó a la habitación y lo tragó directamente. La sensación de frío invadió directamente su mente, y esta vez la mente de Allan era totalmente capaz de portar este poder. El poder divino en el cuerpo se condensó gradualmente hacia la mente y finalmente el poder divino se convirtió en un grano de luz de arroz especial. El artefacto tridente también emergió de forma autónoma, y la divinidad de la tierra siguió temblando por dentro, y la divinidad desapareció instantáneamente sobre el artefacto tridente. Parece que la mitad restante de la divinidad del océano también quiere entrar en su mente, y la divinidad de la tierra exuda directamente coerción, lo que hace que la divinidad del océano no pueda entrar. Rao es que Allan nunca ha visto una situación así, por eso la divinidad entró en su mente de forma autónoma. La diosa de la tierra finalmente cayó en la partícula de luz, y después de eso, no importa cuánto buscó Allan, no pudo ver la diosa de la tierra. De todos modos, es algo bueno pase lo que pase, siempre y cuando no se descubran los dioses en el cuerpo. Parece que el cuerpo se ha fortalecido nuevamente, parece que la fuerza de todo el cuerpo ha alcanzado el nivel de diez estrellas del santo. Después de que Allan supo que la divinidad de la tierra había entrado en su cuerpo, tuvo vagamente alguna conexión con la tierra. Auge. Golpeó directamente el suelo, y el suelo siguió temblando y se hundió aún más profundamente, y apareció un pozo de una docena de metros de profundidad 437. Allan tampoco usó mucho poder para formarse, no es comparable en absoluto al poder original. Es realmente demasiado fuerte. Allan sabía que sería muy poderoso después de integrarse a la divinidad, pero después de integrarse, era demasiado fuerte. En los siguientes tres meses, también dominó por completo el poder de la oleada, y luego pudo captar directamente algo del poder de la ley de la tierra. El poder de la ley de la tierra parece ser el mismo que el del mundo fuente recompensado por el sistema, cambiando el terreno a voluntad y manipulando todo en el mundo fuente. Es una lástima que dominar el poder del mundo fuente no tenga nada que ver con la ley, de lo contrario la ley de la tierra puede elevarse a un nivel muy alto. El día que Allan estableció el imperio, tanto el imperio radiante como el imperio no que enviaron mensajeros y algunos reyes. De todos modos, ambos querían entrar y ver cómo era la fuerza del reino Allan. En cuanto a esos legendarios beamondorados, no eran nada. Una ciudad con una ubicación relativamente grande en el reino de Allan se posicionó como la capital imperial y también se la llamó Ciudad Allan. Básicamente, la mayoría de las ciudades llevan este nombre, que puede considerarse como la cara del imperio. En la ciudad de Allan, el ejército de no muertos es responsable de la seguridad y las calles están llenas de caballeros dorados patrullando por todas partes. Estaba parado en el muro de Allan Seri, y debajo estaban Cruz y Rosari, por supuesto, Ann estaba debajo. Todas las personas que lo siguieron esperaron hasta el día de hoy, Allan pronto se convertiría en emperador, y ellos y otros también querían convertirse en reyes. A continuación, la gente del imperio Radiance y el imperio Noc vieron las armas especiales del ejército en el imperio Allan, así como la artillería mágica desarrollada. Cuando Allan anunció el establecimiento del imperio Allan, 18 cañones mágicos se dispararon hacia el cielo y el sonido de explosiones rugientes sorprendió a todos. La gente de los dos imperios miró la artillería y, con el poder que acababa de estallar, podrían herir completamente al santo. De todos modos, eso es lo que sentían en sus corazones, especialmente el sello especial en el cañón, y el sello en el cañón era algo que nunca habían visto antes. Es cierto que hay talismanes en piezas de artillería ordinarias, pero esta vez no pudieron entenderlo. ¿Cuándo desarrolló el emperador Allan un cañón así? Está lleno de amenazas para nuestro imperio. El rey del purgatorio no estaba dispuesto a mirar Allan, que estaba rodeado de todos. La última vez que se vio, él era sólo el rey, pero ahora se ha convertido en el emperador. La diferencia entre los títulos de rey y emperador es demasiado grande, y Allan se ha convertido en un mago legendario, lo que debe ser una oportunidad del mundo fuente. Este mundo fuente le pertenece, y ahora todo en el mundo fuente no tiene nada que ver con él. Allan nombró a Cruz y a otros reyes uno por uno, y Rezar y Garros son los dos señores del reino, pero el poder gobernante específico todavía está en él. La siguiente es la misma situación que otros emperadores, y la ceremonia se completa según los procedimientos correspondientes. Allan descubrió que después de construir un imperio, parecía ser el mismo que antes, pero con un nombre diferente. Inconscientemente, ya se puede vincular con el Imperio Radiance y el Imperio Noc. El enfoque de Allan todavía está en el sistema, y establecer un imperio no parece ser tan importante en comparación con las recompensas del sistema. Cuando llegó el último momento, también se recordó el sonido de la finalización de la tarea del sistema. Din, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de fundar un país, se ha emitido la recompensa oculta. Din, felicitaciones al anfitrión por obtener el artefacto de ocultación, la pantalla del cielo. Tianmu puede ayudar al anfitrión a evitar la tensión y la prohibición de los dioses en este continente. Al mismo tiempo, puede aumentar la fuerza e integrar la divinidad sin límite, y los dioses no la descubrirán. Allan vio un rayo de luz blanca que cubría su cuerpo. El haz de luz sólo entraba en la habitación. Sabía que los forasteros no podían ver el rayo de luz blanca en su cuerpo. Esta recompensa oculta es más valiosa que otras recompensas y es útil para mejorar la fuerza y evitar a los dioses. Después de preguntar, supo que el artefacto de enmascaramiento sólo tenía un efecto una vez y siempre sería efectivo mientras estuviera en este continente. Allan sabía que una vez que se integraba a la divinidad y se convertía en Dios, el efecto de ocultar el artefacto no era tan importante. Sin la restricción, Allan puede percibir claramente que los grilletes del cielo y la tierra ya no existen, y que la fuerza del santo se ha mejorado directamente a las diez estrellas de la perfección. Poder cultivarse hasta la mitad de los diez santos sólo puede tener éxito con la ayuda del poder divino. Realmente es demasiado difícil depender de la mayoría de las pociones para cultivar. La ayuda de Annie también es indispensable en el medio. Sin la poción de la sabiduría, la divinidad no puede venir a la mente. En cuanto al legendario mago de tres estrellas, también se actualizó a cuatro estrellas, y luego la actualización final fue usar continuamente el poder divino para mejorar su fuerza. Allan cayó en conciencia, sólo aparecieron los puntos blancos en el interior, en cuanto a la divinidad de la tierra, pareció desaparecer. Sabía que Allan todavía estaba en la partícula de luz y, en cuanto a cómo era esta situación, tenía que ir paso a paso. También se sacó el tridente del artefacto divino, y estimuló directamente el poder divino, y la poderosa presión del espíritu divino irradió hacia los alrededores. En la oscuridad, la legión de muertos vivientes y otros fueron reprimidos obstinadamente en el suelo, y había tres muertos vivientes en el medio, y todos eran santos. Esta coerción obviamente es liberada por el emperador, pero cuando el emperador simplemente la coerción puede reprimirnos y no podemos movernos. Allan también percibe claramente lo que sucede en el mundo exterior, como si pudiera percibir cualquier cosa que suceda dentro de los 10.000 metros. También se debe a que se ha abierto paso hacia los cambios especiales provocados por el santo de 10 estrellas, como si el legendario santo de 10 estrellas hubiera nacido con un talento especial. Parece que este tipo de talento no se usa, de todos modos, tiene una divinidad y todo es muy inferior al poder de los dioses para dominar la ley. Allan también está tratando de usar el poder divino constantemente, y cuál es la fuerza de un hábil santo de 10 estrellas. Después de ser competente, un golpe puede tener una fuerza de 100.000 jeans y el cuerpo puede resistir completamente los hechizos prohibidos. En cuanto al resto de la situación, depende de qué tipo de acciones se realicen en los dos imperios. De todos modos, primero iré al otro mundo en el reino de Harry. Aunque todas las entradas de los pasajes han sido destruidas, Cruz todavía está furioso por esto y, naturalmente, Harry no abandonará el otro mundo. Es simplemente diferente ahora, tengo el poder de los dioses en mis manos e incluso la formación rota puede repararse. Allan también llegó personalmente a la formación que conduce al mundo fuente y sintió el poder de la ley de los dioses lleno de ella. Liberó directamente el poder divino y lo dejó caer sobre la formación, y luego descubrió que el poder divino podía cambiar el patrón en ella. Una vez que se cambia, no se puede ingresar al mundo fuente, pero se puede reparar con éxito pase lo que pase. Allan dio un paso en el aire y se movió rápidamente, y pronto entró en el reino de Harry. Parece que es más competente en magia espacial. Allan descubrió que no usaba mucho el poder divino y, de todos modos, tenía una comprensión más profunda de la ley. Sintió que debería ser la sombra traída por la divinidad en su mente, y la ciudad de Harry frente a él pronto apareció frente a él. Los guardias estacionados aquí también vieron que era el emperador Allan y todos saludaron como caballeros. La fuerza del emperador Allan era mucho más fuerte que antes. Allan asintió levemente y se dirigió directamente al pasadizo subterráneo destruido, que estaba lleno de restos de piedra. Todavía podía ver vagamente las inscripciones divinas talladas en él, y sentía que el otro mundo debería ser el mundo donde los dioses dejaron atrás. Quizás tenga una relación importante con el cielo y la tierra, de lo contrario no existiría el otro mundo. Allan liberó directamente el poder divino y cayó directamente en el sello incompleto, y la piedra también comenzó a coserse a la velocidad del ojo desnudo. La piedra talismán que se puede grabar es completamente diferente, y obviamente ha cambiado desde la próxima vez. Las piedras rotas se fusionaron directamente y el sello completo se presentó frente a Allan. La piedra completa mide unos cinco metros, lo suficiente para incrustarla en el suelo. Después de que la piedra talismán fue incrustada en el suelo, el brillo deslumbrante irradió del talismán. Al mismo tiempo, la piedra frente a él alejaba constantemente el poder divino en la mano de Allan, y el talismán obviamente parpadeaba hasta el extremo. Un pasaje especial también apareció directamente frente a Allan, y el pasaje también exudaba el aura de una ley especial. Justo en el pasaje está el aliento de la ley. Allan supo de inmediato que este mundo debía tener un lugar especial y también ingresó directamente al canal del otro mundo. Después de entrar al pasaje, el frente está completamente oscuro y parece haber innumerables criaturas gritando adentro. Allan sabía claramente que cuando el príncipe Harry estaba allí, definitivamente ese no era el caso en el otro mundo. El otro mundo de este lado es completamente igual al otro mundo en manos de Lord Barrow, pero ahora que se ha reunido, es diferente antes y después. No sabía cuánto tiempo tardó en pasar por el pasillo, y un punto de luz apareció frente a él, y un mundo también apareció en sus ojos. Descubrió que parecía estar mirando desde la perspectiva del mundo. El continente estaba lleno de escombros y brazos rotos, y algunas montañas y ríos se habían derrumbado y fracturado. Parece que todo está muerto y arruinado, pero el poder divino que emana del interior es muy claro. Allan sólo observó durante unos segundos desde la perspectiva de Dios y fue enviado al mundo por una fuerza casi divina. Después de pisar el suelo, sacó el artefacto tridente y una fuerte presión cayó directamente sobre él. También tiene muy claro la coerción que recae sobre él. Debería ser el mundo el que caiga sobre él. Afortunadamente no hay malicia. En ese momento, Allan sabía que este mundo era completamente diferente del mundo de Harry, y era cierto que el glorioso emperador de este mundo ya estaba ocupado por él. Allan no tiene dudas de que hay una divinidad en el mundo bajo sus pies, porque hay poder divino puro en todas partes. De la memoria de los dioses de la tierra, vio que los lugares donde los dioses suelen practicar están llenos de poder divino, y sólo confiar en el poder divino puede mejorar continuamente su fuerza. El poder divino es más especial que el poder mágico. De todos modos, nunca he visto poder divino puro en el continente, porque es demasiado difícil obtener poder divino puro. Allan también obtuvo a regañadientes el poder divino sólo por un poco de cultivo con la ayuda de dos dioses y artefactos. Por lo que vi desde la perspectiva de Dios hace un momento, hay ruinas y edificios con brazos rotos por todo el continente. Especialmente en el norte y el sur del mundo, parece haber dos nieblas negras, que de todos modos dan mal sabor a la gente. Allan sabía que a las regiones norte y sur no se les permitía ir en absoluto. Si hubiera entrado en el área de la niebla negra, debería haber muerto. Después de convertirte en Dios, es posible que puedas echar un vistazo. En cuanto a la base de cultivo actual, está bien. Allan caminó con cuidado por el otro mundo con el artefacto tridente en la mano, y la situación dentro de los 10.000 metros estaba dentro de su percepción. No es inútil nacer con el talento de los diez santos, y también es bueno poder explorar el mundo sospechoso de luchar contra los dioses. Dentro de los 10.000 metros, hay cadenas montañosas quebradas por todas partes, sólo la cadena montañosa bajo sus pies todavía está intacta, pero hay edificios incompletos alrededor del final de los 10.000 metros. Parece haber una inscripción divina en el edificio, y la inscripción divina parece estar cubierta por poder divino. Es imposible ver claramente mediante la percepción a menos que se elimine el poder divino. Allan apenas usó magia espacial en el camino, porque fue reprimido demasiado por la coerción del cielo y la tierra, y no podía moverse con un poco de uso de magia espacial. Debería haber reglas en el mundo, por lo que Allan tuvo que mirar primero lo que estaba escrito en el guión divino frente a él. No hay diferencia entre los edificios incompletos y las ciudades del continente, excepto que hay talismanes e inscripciones divinas talladas en ellos. A primera vista, Allan vio que la escritura divina era puro poder divino y, por alguna razón, se convirtió en un líquido para cubrirla. El tridente estaba sostenido en su mano, instando directamente a la divinidad a absorber el poder divino, la divinidad ciertamente puede ayudar a las personas a convertirse en dioses. Después de que la divinidad se reponga con poder divino puro, recuperará un poco de fuerza y podrá usar más poder de la divinidad. El poder divino líquido al frente pronto fue absorbido en el interior por el tridente, y la mitad de la divinidad del océano también recuperó un poco de poder divino. La conexión con Allan también es mucho más obvia, y es un poco difícil usar la divinidad desde el principio para sostener la divinidad del océano. Allan siguió usando el tridente para absorber todo el líquido de poder divino de arriba, y las inscripciones divinas ya habían aparecido frente a él. Después de todo, los dioses malignos de fuera del territorio sólo pueden ser reprimidos en el otro mundo, bloqueando la conexión con la tierra de los dioses. Lucha por la tierra de los dioses y evita que este mundo sea ocupado por dioses malvados. Hay muchas palabras descritas en el medio, pero estas dos oraciones son los puntos clave. Parece que algunos dioses han reprimido a los dioses malignos aquí. La cara de Allan estaba un poco fea, ¿cómo entró accidentalmente en este otro mundo? Las dos nieblas negras en el norte y el sur deberían ser los dioses malignos. Por la escritura divina, también sabía lo que estaba haciendo el otro mundo, pero era difícil decirlo sólo por la descripción de la escritura divina. Luego, a partir de la siguiente vez, Allan absorbió todo el poder divino de arriba y unió las inscripciones divinas en los edificios frente a él. Estaba escrito que muchos dioses no sabían cuándo se reunieron aquí y luego dividieron a un dios maligno en dos mitades para sellarlo. El norte y el sur son dos pedazos de rota y finalmente el dios del océano selló la mitad de su divinidad aquí. Al final, muchos dioses sellaron completamente el otro mundo. Después de ver la mitad de la divinidad del océano, Allan admitió que se sintió conmovido y le dio la mitad de la divinidad al maestro. Hay dos divinidades completas en la mano y las divinidades sólo se pueden dividir o sellar y es absolutamente imposible destruirlas. Incluso si está sellado en el otro mundo, me temo que se pueden encontrar otros dioses. Según la situación descrita anteriormente en la escritura divina, han pasado al menos varias épocas. Este tipo de tiempo también es una suposición del propio Allan. Desde la perspectiva del dios anterior, las dos nieblas negras son muy poderosas. Incluso si ha sido sellado innumerables veces, es posible que no pueda matarlo hasta que se convierta en un mago legendario de diez estrellas. Dean, por favor mata al dios maligno extranjero en la tierra de las focas incompleta, la recompensa de la tarea, fusión perfecta de la divinidad extranjera. Después de que Allan vio que el sistema le había asignado la siguiente tarea, también se preocupó un poco. Después de las tareas del sistema, básicamente puede completarlas, y la tentación de integrar perfectamente la divinidad extraterrestre es demasiado grande. Los dioses malignos extranjeros deberían pertenecer a sistemas diferentes y, según el poder actual de los dioses, sólo pueden ser reprimidos. Después de integrarlo en el cuerpo, definitivamente puede competir con otros dioses. Debes saber que este es el sistema que ayuda a integrar la divinidad. Recuerdo haber sido reprimido por las reglas del mundo antes, el sistema todavía integra energía en las profundidades del cuerpo y el mismo no tiene nada en absoluto. Allan se hizo cargo directamente de la tarea y, de todos modos, el canal externo lo ocupaba sólo él. De todos modos, no hay poder divino en el continente exterior, y el poder divino en este mundo sólo puede ser absorbido por él. En cualquier caso, los dioses malignos fuera del territorio no pudieron absorber el poder divino y también fueron reprimidos por la divinidad del océano. Mientras no se acerca a las regiones norte y sur, está bien. Primero practiquemos paso a paso y ahora cultivaremos al legendario mago de cuatro estrellas hasta convertirlo en diez estrellas. Una vez que tengas suficiente poder divino, si no puedes obtener diez estrellas, sólo puede significar que no tienes el talento para convertirte en un dios. En el imperio Noc. Yan Pei y el emperador Noc aparecieron en el cielo sobre el imperio y había un poco de poder divino a su alrededor y el poder divino parecía estar controlado en la misma medida. Después de cien años, hemos estudiado claramente el significado de la escritura divina y, después de todo, el espíritu divino no ha caído. Mientras nos fusionemos con la divinidad perfecta, podemos convertirnos en dioses reales y viviremos para siempre. El emperador Noc miró al imperio radiante con emoción en su corazón. Emperador, no lo olvides, este lado del mundo ha sido el objetivo de dioses desconocidos, una vez que se descubre que hemos dominado la divinidad. Yan Pei sabía que a los dioses no les gustaba ver el poder de los dioses y probablemente esa fue la razón por la que se suprimió el nivel de mago legendario. También podemos planificar lo siguiente, la mayoría de las personas ya han sido colocadas en la legión Radiance Empire. El emperador Gloria había estado esperando este día durante demasiado tiempo y una semilla mágica en su mano seguía creciendo y decayendo, reencarnándose constantemente. Al igual que Raymond, ha dominado la divinidad del tiempo, pero su divinidad es más grande. En cuanto al colgante de llama, la divinidad de la llama está en su mano y el emperador radiante nunca ha liberado el poder de los dioses. El emperador Noc y Yan Pei viajaron a un mundo y, después de obtener la mitad de la divinidad, se están preparando para continuar su búsqueda. Al ver que en este mundo, también están el emperador Radiance y el mago legendario junto a él que obtuvieron la mitad restante de la divinidad. Debido a la protección del poder divino especial en el medio, los dos sólo pudieron irse y luego descubrieron que ya no se podía entrar al pasaje. No importa que más en el otro mundo lo esté ayudando. En los lugares donde se ubican algunas legiones importantes del imperio radiante, los caballeros dorados también se colaron en las casas de algunos varones y viscondes. Se han puesto todo tipo de venenos en el agua y en los alimentos, y depende de sus vidas si están envenenados o no. Esta situación ocurrió en varios lugares del imperio, y esos viscondes y varones no se dieron cuenta en absoluto. Para el emperador Noc, los muertos o no muertos no eran muy importantes, y también conservaban las armas únicas del ejército de Allan. Durante siete días consecutivos, la mayoría de los viscondes y varones comenzaron a morir repentinamente, y algunos nobles murieron repentinamente en sus casas. Toda la clase noble del emperador radiante comenzó a caer en el caos. ¿Quién estaba matando a los nobles en su imperio radiante? Esta situación causó directamente que los corazones de todos los príncipes se llenaran de preocupación, y algunas personas incluso descubrieron los rastros del ejército del imperio Allan. En la cámara del imperio glorioso, el emperador glorioso recibió la noticia desde abajo, diciendo que el imperio Allan estaba a punto de atacarlos. Por primera vez, Emperor Glory sintió que no fue después de que surgiera el imperio Allan, y si se usaba la fuerza de Allan, podría enviar al ejército directamente. Perfect no necesita envenenar cosas y también conservar las armas de su propio ejército. Punto. Los distintos reyes han reforzado sus patrullas en sus territorios. Le pediré al emperador Allan que comprenda este asunto. El tono del emperador radiante fue muy duro, cambiando su actitud anterior hacia el imperio Allan. No es fácil para muchos reyes decir algo, después de todo, todo el imperio es la congregación del emperador. La situación es un desastre, o, bueno, Sao, creo que debería ser el imperio Noc quien comenzó a culpar al imperio Allan. En el medio, se crearon las llamadas huellas, lo que nos obligó a tomar medidas contra el imperio Allan. La figura de Raymond surgió del aire y tenía algunas conjeturas sobre el imperio Noc. Hemos estado escondidos durante demasiado tiempo, pero todavía estoy cerca de poder integrar perfectamente la divinidad de la llama. El emperador radiante también necesita un poco de tiempo, de lo contrario tendrá demasiado impacto en la próxima batalla. De todos modos, una pequeña pérdida no es nada, siempre que se puede integrar la divinidad, y mucho menos un imperio Allan, incluso se puede controlar el imperio Noc. También debería cambiarse el patrón entre los imperios. Se considera que aquellos con divinidades tienen el poder de controlar el continente, y luego todo podrá cambiarse. Raymond asintió levemente después de escuchar lo que dijo el emperador, perfectamente integrado en el poder de la divinidad, que es mucho más fuerte que antes. Una vez más, si te encuentras con Allan, puedes absorber directamente su vida, y es completamente diferente dominar una divinidad de medio tiempo. Allan no conocía la situación por la que el imperio Noc lo culpaba. De todos modos, siguió integrando el poder divino circundante en su cuerpo. Cuenta la leyenda que un mago de cuatro estrellas puede convertir directamente su poder mágico en poder divino. Básicamente, después de alcanzar este nivel, el método de cultivo de seguimiento ya no existe. Debido a que los métodos de cultivo se han vuelto incompletos desde hace mucho tiempo, Allan también comenzó a cultivar confiando en la divinidad. Sabía que la divinidad también podría fusionarse por la fuerza, pero sólo de los piratas del mundo fuente por encima de los dioses. Después de cultivarse con el legendario mago de diez estrellas, es el mejor momento para integrarse y poder captar completamente el poder de la divinidad. De lo contrario, la fusión temprana traerá peligros ocultos, y los peligros ocultos no se mencionan anteriormente. En cuanto a las consecuencias, no es bueno. Allan todavía depende del poder divino del mundo para cultivarse lentamente. De todos modos, la velocidad no será muy lenta. En el imperio Allan, Cruz también sabía lo que sucedió en el imperio Radianse. La mayoría de los nobles y nobles de todo el emperador radiante son muy hostiles al reino de Allan, incluso los plebeyos son iguales. Debido a que las muertes y heridas en los siete días fueron de nobles y príncipes, personas también murieron y resultaron heridas y después de eso un gran número de civiles. Esta es la situación actual de Cruz, la mayoría de las tropas del imperio Radianse han sido presionadas hacia la frontera del reino Viru. Rezar explicó la situación y, frente a los millones de tropas del emperador, estas situaciones no son nada en absoluto. Mientras el ejército del glorioso imperio se apresure, es básicamente un final mortal y la artillería mágica hace que los santos vayan y vengan. Rezar, sé lo que quieres decir, pero ahora que el rey ha entrado al otro mundo de Harry City, no hay noticias. Cruz estaba un poco ansioso, porque también intentó entrar al pasaje, pero fue bloqueado por una presión. Es imposible entrar al interior, es realmente extraño, el poder para bloquearlo parece ser el mismo que el de Alan liberando coerción. Puede estar seguro de que somos suficientes para detener al ejército del Radiance Empire. Rezar le dio una palmada en el hombro directamente al dragón gigante y corrió hacia la frontera, después de todo, esta es la batalla después del establecimiento del imperio. Naturalmente, es completamente diferente de las batallas del reino anteriores, no importa qué tipo de batalla sea, debe tomarse en serio. Alan confió en el poder divino para estabilizar su fuerza en el legendario mago de cinco estrellas antes de que dejara de practicar, y luego necesitó demasiado poder divino. El líquido de poder divino en el edificio ha sido completamente absorbido por él y tomará demasiado tiempo continuar buscando. No sé si el imperio no ha actuado, pero no me decepciones. Cuando Alan estaba a punto de regresar, no sabía cómo irse y la divinidad de la tierra surgió en su mente. El poder del espíritu de la tierra lo envolvió y desapareció en el otro mundo. Cuando se dio cuenta de que había regresado al talismán de piedra, apareció en su mente la misma huella que el talismán. Si quieres irte la próxima vez, solo necesitas activar la huella en tu mente y consumir un poco de poder divino. Cuando Alan estaba a punto de salir, encontró un sobre bajo sus pies. Se puede ver en la letra que Cruz lo escribió. Después de que Alan leyó el contenido del sobre, supo claramente lo que le sucedió al Radiance Empire. La situación era exactamente la misma que había adivinado, y el imperio Nock finalmente no pudo esperar más, o disparó en secreto contra el imperio Radiance. Después de que Alan puso un pie en un paso, apareció directamente en el cielo sobre Harry City. Aunque dominaba la divinidad del océano y la tierra, también era mucho más rápido en el cultivo de la magia espacial. Se estima que todo esto se debe a que tiene dos divinidades en su cuerpo y hay un enorme poder divino para ayudarlo a cultivarse. De lo contrario, sería demasiado difícil dominar las técnicas espaciales y sería demasiado difícil comprender otras técnicas espaciales. Aunque tiene un artefacto de protección, BCDJ, ha tratado de encontrar más leyes espaciales en el cielo y la tierra. Se puede decir que poder usar hechizos prohibidos ya es la fuerza más poderosa del continente, y que el dios en la oscuridad realmente tiene demasiada influencia en el continente. Alan no quería preocuparse demasiado por esto. Podía confiar en el poder divino para cultivar al legendario mago de diez estrellas, y no necesitaba preocuparse por demasiadas cosas. Después de regresar a la ciudad de Alan, Cruz corrió a la ciudad tan pronto como escuchó el regreso del emperador y contó la historia de la acción conjunta de todos los reyes del glorioso imperio. Quien permitió que el imperio Songnó que disparara detrás de él es realmente demasiado despiadado, casi los nobles tienen innumerables bajas y la muerte de una gran cantidad de civiles ha causado demasiado impacto. El Gloria Ampror en el medio es imparable, aunque sabe quién está detrás del disparo. De todos modos, Alan también quería lidiar con eso, por lo que simplemente aprovechó esta oportunidad para destruir directamente el imperio Alan, y la fusión de su propia divinidad de la llama estaba a punto de terminar. El imperio Gloria también es realmente valiente y abrumó directamente a todas las tropas. Alan también se sorprendió por esto, ya que no había duda de que habían comenzado una guerra a gran escala y no había una verdadera retirada el uno para el otro. Debo decir que el plan del imperio Nock es realmente demasiado bueno. Después de agregar las cosas anteriores, todos en Radiance Empire piensan que él lo hizo. De todos modos, a él no le importa de todos modos, aún no se ha visto el poder específico de la artillería recién entrenada por la alquimia. Cruz sólo necesita prestar atención a los movimientos del imperio Nock en todo momento. Esta vez, yo mismo tomaré la foto del glorioso ejército del imperio. Alan sabía que el envío del ejército del imperio Radiante era sólo un fenómeno superficial, y los dos magos legendarios detrás de ellos definitivamente iban a actuar. Naturalmente, ambas partes tienen muy claro que la batalla debe terminar en un corto periodo de tiempo. El imperio Radiance debe haber fijado su objetivo en el imperio Nock y algo debe haber sucedido entre los dos. De lo contrario, después de que él estableciera el imperio, el imperio Nock inmediatamente perturbaría el imperio Radiance. Si quieres usar mi imperio Alan para consumir el poder del imperio radiante, depende de ti. Alan ya ha planeado mordisquear el Radiance Empire poco a poco, y puede sostenerlo directamente en sus manos cuando sea necesario. La frontera entre el reino Biru y el reino Harry ya está siendo luchada por los ejércitos de ambos bandos, y la distancia entre ellos es de sólo unos 10.000 metros. El imperio Radiante en el lado opuesto también ha colocado decenas de miles de piezas de artillería, y todos ya conocen la fuerza del ejército de Alan. En particular, no se puede acercar la artillería en las manos en absoluto, porque las armas especiales utilizadas por el reino Alan han cambiado el modo de guerra. Rezar también estaba mirando al ejército del imperio Radiante frente a él todo el tiempo. Esta vez, ninguno de los bandos envió mensajeros y la batalla fue casi instantánea. Alan también corrió al campo de batalla por primera vez. Desde el cielo, toda la frontera estaba cubierta por el ejército y ni una sola hormiga podía salir. Pudo ver que no había caballeros santos en el campo de batalla, y que cada santo en realidad no aparecería en el campo de batalla. El campo de batalla es una picadora de carne y es bueno que los santos puedan mantenerse a salvo bajo el bombardeo de muchas piezas de artillería. Casi todos los príncipes del glorioso imperio han aparecido frente al campo de batalla y todos lideran sus propios ejércitos. El emperador Radiante y Raimond aparecieron en la parte trasera del campo de batalla y estaban muy lejos del frente del campo de batalla. ¿Será demasiado arriesgado hacer esto? Una gran cantidad de tropas del imperio ya están afuera. Raimond todavía estaba preocupado por el imperio Radiance. Una vez que perdiera una gran cantidad de tropas, no podría lidiar con otras tropas imperiales. Debes saber que además del cercano imperio Noc, hay muchos imperios pequeños cercanos, aunque el ejército está muy por detrás de ellos. De repente, ambos vieron varios meteoros cruzando el cielo en el campo de batalla fronterizo y obviamente cayeron sobre el campo de batalla fronterizo. El emperador Alan tomó medidas y utilizó la técnica del meteorito directamente. La test del glorioso emperador también se volvió mucho más fea y el ejército en la frontera del meteorito no pudo sobrevivir. Alan observó cómo el meteorito caía justo en el centro de la frontera y el alcance de unos 10.000 metros era mejor para evitar el impacto del meteorito. Sin embargo, el impacto del meteorito posterior también afectó directamente a todos y la mano de Alan fue un gran elemento disuasorio. En este momento, el ejército del imperio Gloria estaba directamente asustado por el meteorito frente a él. Si el meteorito cayera en el centro del ejército, habría al menos cientos de miles de bajas. También sabían exactamente cuál era la fuerza del emperador Alan. El emperador Alan no parece habernos disparado, de lo contrario el meteorito no habría caído en la frontera. Creo que todavía no peleamos contra Alan Kingdom, ¿hay algún malentendido en el medio? Alan en el cielo también ha visto los disturbios en el ejército y lo que pasó es normal para él. Lo más importante es no dejar que el ejército sufra demasiado daño. No puede ser tan sencillo para el imperio Noct dejarlo ir a la guerra con el imperio Radiance. La figura de Raymond en el aire al frente también apareció al frente, pero no había hostilidad en su cuerpo. Emperador Alan, debe saber quién te incriminó de espaldas. Cuando Raymond pensó que había bajas en el ejército, vio que el meteorito acababa de aterrizar en el espacio abierto y no hubo ninguna baja en el ejército. Por supuesto que lo tengo claro, no creo que sea la mejor opción para nuestros dos imperios ir a la guerra ahora. Alan simplemente tiene miedo de los dos magos legendarios del Radiance Empire y si quiere hacer un movimiento, puede matarlos directamente. Si no fuera por el imperio Alan, todos querrían probar el poder de Sentient Stars. Le diré al emperador lo que quieres decir y podrás estar seguro del resto. Raymond sabía que aún faltaba poco tiempo para la fusión de la Deidad del Imperio Glorioso y era una muy buena elección para evitar la guerra. Después de la discusión, Alan también regresó a la ciudad y las tropas de ambos lados todavía estaban estacionadas en la frontera. Después de que el emperador Radiance escuchó lo que dijo Raymond, también se sorprendió un poco, porque pensó que el emperador Alan iba a disparar directamente. El emperador Alan es muy consciente de lo que pasó. Eso es natural, el emperador Alan nunca iría a la guerra con nosotros solo porque el imperio no lo ayudó. Raymond también asintió, porque después de los dos meteoritos, los soldados al frente no estaban muy ansiosos por pelear. Porque no importa cuántas tropas bajaran del meteorito, no tendrían ningún efecto y morirían directamente en el meteorito antes de ser liberados. En el tiempo siguiente, el imperio Radiance y el imperio Alan se volvieron más tranquilos, y los reyes también se calmaron. La técnica tabú del meteorito tampoco es una broma, ninguna ciudad del imperio puede sostenerla. Luego, de los reyes del glorioso imperio de la próxima vez, se descubrieron muchos caballeros dorados del imperio Noc. Debido a que dispararon con demasiada frecuencia, el emperador Noc también estaba ansioso al saber que las dos partes estaban en calma. Si Radiance Empire y Alan Empire no continúan luchando, sus planes no podrán continuar. En la cámara del imperio Noc, Noc y Yan Pei miraron al cielo. Asterisco almohadilla almohadilla asterisco. El emperador Alan realmente tiene los medios para calmar el caos en el medio. A Yan Pei no le importaba en absoluto, porque sería demasiado divertido dejar que los dos imperios pelearan. Una vez que comience la guerra, ambos bandos llegarán a una etapa sin fin. Tenemos medios de seguimiento, dejar que los disturbios de Radiance Empire sea sólo el comienzo, nuestros recursos de Nag Empire no son tan fáciles de conseguir. La expresión de Noc también se volvió mucho más fría y los próximos pasos deberían ser más cautelosos. A continuación, deje que los dos bandos guarden silencio por un tiempo, ya que ambos bandos han llegado a la frontera. Mientras comience la batalla, la batalla inevitablemente comenzará. El emperador Noc ya ha comenzado a planificar que los dos bandos comiencen a luchar directamente y debe haber una gran pérdida de caballeros dorados en el medio. Cero. Esta pérdida también es necesaria para que ambos bandos luchen. Emperador, los espías que enviamos han visto que el ejército del imperio Noc ha entrado en nuestro imperio. Parece que tendrán planes en el futuro, ¿vamos a dar un paso al frente? Cruyce también se muestra cauteloso con respecto al imperio Noc. Se puede decir que ha tenido un propósito desde la fundación del país. No importa, quiero ver qué planes tienen. Alan siente mucha curiosidad por el plan del imperio Noc, por lo que quiere que luche contra el imperio radiance. Está claro que hay magos legendarios en el imperio Noc, pero no tiene muy claro qué es Dios. Se puede decir que en realidad hay muy poco conocimiento sobre el imperio Noc. Alan sabe que ahora es básicamente invencible en todo el continente. De todos modos, mientras no sea al nivel de los dioses, está bien. El cuerpo de Alan fluye constantemente y la divinidad tembló en su mente hace un momento. Si puede afectar la divinidad de la tierra, entonces puede ser la divinidad del tiempo, y la divinidad del tiempo puede ayudarlo mucho. Si puedes captar la divinidad del tiempo en tus manos, puedes hacer que la velocidad del control del poder divino continúe acelerándose. Después de que miles de caballeros dorados del imperio Noc ingresaron directamente al imperio Alan, compraron en secreto muchas armas del ejército Alan. Lo equipó directamente en el cuerpo y luego se coló directamente hacia el área fronteriza de ambos lados, siempre que ingrese al borde, nadie encontrará la boca. Las acciones de los caballeros dorados del imperio Noc que ingresan al imperio Alan están todas bajo la observación de Cruz. Aún más claramente, vi que los caballeros dorados compraron equipo y luego lo usaron, y Cruz deliberadamente soltó el equipo detrás de él. De lo contrario, no podrían comprar equipo como artillería y ametralladoras, y el rey también estaba probando al imperio Noc y a otros detrás de él. Después de que Cruz vio que el caballero dorado había entrado en la frontera, incluso acechó hacia el lugar clave en el campo de batalla. Inmediatamente le contó la noticia al emperador Alan para ver cómo tomaba su decisión. Después de que Alan se enteró de los pequeños trucos del imperio Noc, nunca pensó que podrían pensar en un lugar así. Originalmente se pensó que todavía estaban matando a esos reyes del imperio radiante o destruyendo directamente a otras familias nobles. Ahora for five zeros parece haberse vuelto mucho más claro, y el campo de batalla fronterizo debería ser la mejor opción para el imperio Noc. Mientras haya una guerra en el medio, ambas partes irán directamente a la guerra, lo cual es simplemente inevitable. El imperio Noc nos va a enviar recursos nuevamente, y el mineral mágico no fue suficiente la última vez. Alan sabía que la mayor parte del mineral se había agotado la última vez y que la mayor parte estaba en el líquido de sabiduría que absorbió. Aunque el líquido de la sabiduría no tiene ningún efecto sobre él, necesita demasiado sobre la artillería mágica. Además, Annie ha dominado un método especial para extraer el poder mágico del mineral, y el poder mágico dentro del mineral es completamente diferente de la absorción habitual de poder mágico. Hay una sustancia peculiar en el interior, que puede hacer que la artillería explote con gran poder, y puede que no pase mucho tiempo antes de que pueda herir al santo. El imperio Noc le envió la mayoría de los recursos, ¿cómo no? Hablemos del rápido desarrollo del imperio Alan. El ejército del caballero dorado del imperio Noc descubrió que el camino era muy sencillo, pensando que pertenecía al equipo de elite del imperio Noc. El ejército de muertos vivientes en el campo de batalla fronterizo también rodeó rápidamente aquí, y los tres muertos vivientes están protegiendo el valle por donde entran al campo de batalla. Otras zonas fronterizas son muy llamativas, y este valle está escondido en la compleja jungla y no se puede encontrar si no se mira con atención. El imperio Noc realmente no vio los medios del emperador y estoy esperando con ansias lo que sucederá a continuación. El no muerto número uno miró fríamente el valle frente a él, y los diez mil caballeros dorados detrás de él ya habían rodeado los alrededores. Es más, hay cientos de santos detrás de ellos y las tropas enviadas por el imperio Noc no pueden escapar. Solo hay una manera de que salga el valle. Los caballeros dorados encabezados por el imperio Noc tenían un mapa en sus manos y, mientras se pararan frente a ellos, era un campo de batalla oculto. De todos modos, después de que se provoque la batalla fronteriza, podrán irse tranquilamente por el valle. Cuando estaban a punto de salir al valle, descubrieron que apareció una figura frente a ellos. La armadura de su cuerpo es claramente el famoso ejército de muertos vivientes del imperio Alan y, según la situación, es absolutamente imposible aparecer aquí. Al mismo tiempo, las diez mil legiones de muertos vivientes sobre el valle los miraron fríamente con armas en mano. Los caballeros dorados del imperio Noc ya sabían que la acción fue descubierta por el emperador Alan, de lo contrario, la legión de los no muertos y otros nunca aparecerían aquí. Lamento que te hayas quedado en el calabozo por un tiempo, tal vez pronto seas redimido por el emperador Noc. El no muerto agitó su mano directamente y dejó que alguien lo atara con una cuerda, y el caballero dorado no se atrevió a resistirse en absoluto. Hay cientos de santos en el ejército de muertos vivientes, un poco descuidados. Incluso si termina en la muerte, ya es muy bueno estar vivo. El emperador ya ha sido capturado y durante la búsqueda se encontraron varias piezas de artillería debilitadas. La artillería debilitada tiene aproximadamente el tamaño de un puño y puede detonarse directamente provocando cientos de muertes. Realmente está a punto de comenzar una guerra en la frontera, y el emperador Noc incluso les permitió traer este tipo de arma. Son pequeñas cosas y, de todos modos, tenemos el control. A Alan no le importaban en absoluto las armas que portaban los caballeros dorados, si no fuera por la mayoría de los recursos del imperio Noc. Es imposible para ellos acercarse al valle escondido del campo de batalla fronterizo, y lo controlarán directamente desde el momento en que ingresen al imperio Alan. Crute envió directamente un mensaje al emperador Noc, diciéndome que necesitaba cien cajas de mineral mágico, de lo contrario les dispararía y también les diría que los caballeros dorados estaban bajo control. Cruyce sabía lo que quería decir el emperador Alan y organizó que el mensajero ingresara directamente al imperio Noc. La primera vez que el mensajero entró en el territorio del imperio Noc, el mensajero es naturalmente la fuerza del santo, de lo contrario no será tan rápido. Ahora lo que Alan quiere es la oportunidad de desarrollarse, y hay muchos recursos que pueden hacer que el imperio Alan se desarrolle mucho más rápido. No sé qué vino el mensajero del imperio Alan. El emperador Noc miró al mensajero de abajo y le preguntó, pensaba que su caballero dorado todavía estaba dormido en el campo de batalla fronterizo. Nuestro emperador Alan encontró algunos caballeros dorados sin escrúpulos cerca del valle fronterizo. Afortunadamente, todos fueron enviados al calabozo. Después de nuestra tortura y tortura, sabemos que todos son traidores del imperio Noc. Después de que el mensajero terminó de hablar, la expresión del emperador Noc no cambió, pero le dolía el corazón. Son diez mil caballeros dorados, aunque no es mucho en el imperio Noc, pero los recursos gastados en el medio son realmente demasiados. En este momento, el emperador Noc también sabe lo que quiere decir Alan. Ya descubrí a tu gente y el siguiente paso es negociar las condiciones. No sé qué va a hacer esa gente, el emperador Alan. El mensajero sacó directamente un pergamino de juramento, que sólo tenía poder vinculante, que no era el mismo que el pergamino de juramento firmado por la legión. Alan sabía que había un artefacto de ocultación en su cuerpo, pero aún así tenía que tener cuidado con el pergamino de los votos, era mejor tener cuidado. Nuestro emperador, naturalmente, tiene la intención de entregar a estas personas al emperador, pero nuestra pérdida no es pequeña. Espero que el emperador pueda compensar cien cajas de mineral mágico para nuestro imperio Alan. Después de que bajó la voz del mensajero, el imperio Noc sintió una amenaza. El imperio Alan acababa de establecerse. Realmente no sé qué hacer y quiero más recursos, pero en este momento no hay manera. El emperador Noc miró al mensajero enviado por el imperio Alan frente a él y no pudo evitar maldecir en su corazón. Desde que el emperador Alan me ayudó, es imposible que el imperio Noc sea tacaño. En cuanto a esta condición, naturalmente estaré de acuerdo. El emperador Noc le pidió directamente a uno de los caballeros que tomara directamente el pergamino del juramento del mensajero y escribió su nombre directamente en él. El mensajero no esperaba que el imperio Noc le entregara las cien cajas de mineral mágico y pensó que tomaría algún tiempo. En la primera posición, el emperador Noc observó fríamente al mensajero irse y de repente apareció una llama en el aire frente a él y Jan P.I. salió de ella. Parece que tomamos la decisión equivocada de que Alan formara un imperio y el plan para el Radiance Empire parece no poder continuar. La legión del caballero dorado es sólo uno de nuestros medios y naturalmente cultivé la legión del dragón en mis manos. El emperador Noc pensó en los dioses del imperio Radiante y Raimond y al emperador Radiante le tomaría un poco de tiempo poder integrar perfectamente a los dioses. Una vez que se integre la divinidad, la fuerza del glorioso emperador aumentará enormemente y es algo difícil quitar la divinidad de su cuerpo. El mensajero regresó al imperio con mineral mágico en sólo tres días. Después de ver las cien cajas de mineral mágico, Alan nunca pensó que el emperador Noc firmaría el pergamino del juramento de manera tan simple. G-12 Rus todavía me envían cien cajas de mineral mágico al mundo fuente. Alan tenía algunas expectativas de que Anya pudiera investigar algo más con la ayuda de cien cajas de mineral mágico. A partir de la siguiente vez, el ejército en la frontera china todavía estaba estacionado allí, incluso si Alan usó el método del meteorito frente a ellos. Sin embargo, la mayoría de los señores de todo el imperio Radiante ya desconfiaban de Alan, por temor a que el ejército de Alan entrara al reino en algún momento. Parece que no he podido entrar a la tierra sellada para practicar recientemente, y el imperio Noc definitivamente tiene medios de seguimiento. Alan sabe que el método de seguimiento nunca pasará por su emperador y debería haber sido una emboscada en el glorioso imperio hace mucho tiempo. También quería ver cuáles eran los métodos de seguimiento del imperio Noc y qué impacto podrían tener en el imperio Radiance. Alan no vio ningún movimiento durante el mes siguiente, como si todo estuviera en silencio. A juzgar por las noticias de Cruz, una gran cantidad de tropas aparecieron en las ciudades alrededor de la frontera del imperio Noc. Y el número de tropas en el imperio Noc sigue aumentando, y parece ser el mismo que el imperio Radiance. Alan también sabía que la mayoría de las armas del ejército de Noc eran muy similares a las de su ejército. La velocidad de investigación de los alquimistas en el imperio Noc sigue siendo muy rápida, y el imperio Radiance debería ser la misma. Parece que el imperio Noc quiere rodearlo directamente como el imperio Radiance y luego obligar al imperio Alan a luchar contra él. De todos modos, ha pasado medio año desde el establecimiento del imperio e innumerables civiles se han unido al ejército. Quien haya hecho el bienestar de Alan es realmente bueno, no sólo puede conseguir monedas de oro en el ejército, sino también comida rica. Luego provocó directamente que el ejército se disparara, lo que aumentó directamente a 30 millones de soldados. Además de 30 millones de soldados, hay cientos de dragones gigantes, esto no está claro para los dos imperios. ¿De verdad crees que tiene un ejército de más de un millón en sus manos? Alan sabía que si iba a la tierra sellada a cultivar, se dice que el mago también se volvía mucho más lento cuando cultivaba hasta cinco estrellas. No hay ningún método de cultivo en el medio, incluso si tiene una divinidad, no hay ningún método de cultivo. Sobre la zona fronteriza del imperio Gloria, los ejércitos de varios reyes están estacionados aquí. Tanto el purgatorio como el príncipe Harry observaron la ubicación del imperio Alan. No sé cuándo será este el caso, parece que el ejército del imperio Noc también ha sido enviado. Harry sintió que este año había sucedido más que nunca y ahora su reino había sido ocupado. Esperaré hasta mejorar mi fuerza a Saint Samson para tener la oportunidad de sobrevivir. Me temo que la guerra imperial comenzará pronto. El rey del purgatorio dijo que su corazón estaba lleno de preocupación, porque nadie sabía lo que iba a pasar después. Justo cuando se envió el ejército del imperio Noc, los caballeros santos del glorioso imperio también aparecieron en varias ciudades al mismo tiempo. No hay otros santos en la ciudad donde aparecen los caballeros santos y, naturalmente, detrás de ellos están los planes del emperador Noc. Naturalmente, lo que quiere es destruir la mayoría de las ciudades del imperio radiante. En cuanto a si las personas que viven en él podrán sobrevivir o no, depende de ellos. La siguiente vez, cientos de santos mataron directamente a los soldados que custodiaban la ciudad y luego comenzaron a matar a los nobles de la ciudad. Naturalmente, la ropa que vestían era exactamente la misma que la del ejército de no muertos, y todos pensaron que era el ejército de no muertos del imperio Allen. Aparte de la legión de muertos vivientes, que más tiene tantos santos, los guardias de la ciudad del glorioso imperio no tienen tiempo para dar la noticia. Incluso si se lanza, tomará varias horas y la retaguardia del Radiance Empire está realmente en completo caos. En solo mediodía, innumerables nobles de la ciudad han sido resueltos por los santos del imperio Noc. Luego, a partir del momento siguiente, después de que estos santos destruyeron la ciudad, todos desaparecieron en el imperio Radiance. Todo el imperio Radiance fue sacudido por esto, y el emperador Radiance recibió noticias desde abajo, parece que la legión de muertos vivientes del imperio Allen disparó. Después de que el emperador Radiance supo que la ciudad había sido destruida, además de las noticias de los distintos reyes, fue absolutamente imposible para el reino de Allen tomar medidas. Parece que el imperio Noc está disparando contra nosotros de nuevo. Me temo que esta vez no tengo más remedio que dejar que el ejército dispare. Cuando el emperador Wangui dijo estas palabras, también se sintió un poco indefenso, porque innumerables nobles fueron asesinados y algunos civiles también murieron en él sin ningún motivo. El imperio Noc debería haber descubierto la divinidad de nosotros, de lo contrario no habría atacado con frecuencia nuestro imperio. Las cejas de Raimón también están arrugadas y también está un poco celoso del imperio Noc. Después de todo, él conoce la mayor parte de los antecedentes del imperio Noc. Lo que dijiste de hecho no está mal, pero debido a que el imperio Radiance no está tomando medidas contra el imperio Allen, realmente está a punto de ocurrir una confusión. No hay nada que puedas hacer si no tomas medidas. El imperio Radiante envió directamente a la legión de los caballeros dragón para pacificar directamente la agitación en la ciudad destruida. Luego emitió una orden para que las distintas tropas fronterizas lucharan directamente contra el imperio Allen. Después de todo, no había forma de evitar esta batalla. Rezar, que estaba estacionado en la frontera, también encontró el ejército contrario del Radiance Empire y comenzó a actuar. Prepárense para la batalla, artillería mágica lista. La voz de Rezar recorrió la frontera y los soldados en la frontera se movieron uno tras otro. Los búnkeres y las ametralladoras miraban fijamente al glorioso ejército del imperio que se avecinaba. Mientras se atrevan a poner un pie en la frontera, Rezar permitirá que el ejército actúe directamente, de todos modos, no se pueden estimar otras cosas ahora. Inmediatamente, la legión de no muertos también descubrió los cambios que ocurrieron en medio del campo de batalla e informó directamente a Cruz de la noticia. En cuanto a su ejército de muertos vivientes, les es completamente imposible unirse a la batalla. Incluso si un santo entra al campo de batalla, es absolutamente imposible sobrevivir a la artillería del Radiance Empire. En la ciudad de Allen, Allen también recibió la noticia de Cruz de que los santos han matado a innumerables nobles en la retaguardia del imperio radiance. La mayoría de los santos están en secreto en el ejército del Radiance Empire y, naturalmente, han estado al acecho durante muchos años. Después del disparo, naturalmente les resultó imposible continuar en el imperio radiance. Los santos enviados por el imperio Nox saben muy bien que el imperio radiance es un mago legendario que tiene la capacidad de retroceder en el tiempo. Una vez que se atreviera a quedarse, definitivamente moriría, y era absolutamente imposible sobrevivir en manos del mago legendario. El imperio Nox tiene más medios de los que imaginaba y hay cientos de santos escondidos en su interior. En este sentido, los ojos de Allen también mostraban anticipación y también es una buena elección tener un oponente fuerte. Después del establecimiento del imperio, se necesita una batalla real para disuadir las ambiciones de los imperios circundantes. No creas que se puede lidiar fácilmente con el imperio Allen justo después de su establecimiento. La guerra en el campo de batalla también ha cambiado gradualmente en el tiempo siguiente, e innumerables tropas en el glorioso imperio también están avanzando hacia la línea fronteriza. Hay muchos nobles detrás de muchos de los reyes, incluidos sus parientes consanguíneos, que ahora han muerto en manos del imperio Allen. Los familiares de muchos soldados en el medio también son civiles, y también han recibido la matanza de civiles en varias ciudades de la retaguardia. Sólo hay un pensamiento en la mente de muchos soldados del ejército, derrotar al ejército del imperio Allen y luego matar al emperador Allen. Luego, para vengar a sus familiares, debo decir que el plan del emperador Nox realmente se ha llevado a cabo a la perfección. AUGE El talismán en el exterior del cañón continuó parpadeando, y los proyectiles dorados oscuros se dispararon directamente, cayendo directamente frente al ejército del imperio Gloria. Innumerables poderes mágicos comenzaron a explotar, e innumerables soldados al frente volaron después de ser tocados por el poder mágico. Este es el proyectil de artillería recientemente desarrollado por Allen, que equivale a una técnica pequeña y nadie puede sobrevivir en un radio de 100 metros. Los caballeros dorados cerca del borde de la bala de cañón mágica también resultan gravemente heridos y sólo los santos pueden sobrevivir en el área central. La artillería utilizada por los soldados del imperio Radiante rara vez podía herir al ejército de Allen, ya que el alcance era demasiado corto y la artillería de alcance medio tenía poco poder. Pero con un gran número de tropas entrando en la frontera con Allen, han comenzado a aparecer bajas en ambos lados. «Emperador Allen, ¿quieres dispararte y matar a todos esos soldados directamente?» Cruz también estaba preocupado por su propio ejército. Después de que el emperador utilizó la técnica del meteorito, el ejército del imperio Radiante no tenía absolutamente ningún medio de resistencia. «Aún no ha llegado el momento y no tengo prisa por hacer ningún movimiento. Simplemente aproveché esta oportunidad para perfeccionar el ejército». Allen negó con la cabeza, esta vez las armas entregadas al ejército del frente estaban básicamente por delante de otras armas imperiales en el continente. Esto no puede reprimir los pasos del enemigo, sólo puede decir que realmente eres un soldado no calificado. Al mismo tiempo, Allen envió en secreto un dragón gigante de mil cabezas. Cada lado del dragón gigante tiene un nuevo tipo de artillería mágica que puede atacar indiscriminadamente desde el cielo. Hay caballeros dorados manipulando la artillería de cada dragón gigante. En este momento aún no han disparado, todo está esperando la orden del emperador. De todos modos, los medios para enfrentar al ejército del imperio Radiante ya han sido preparados. Después de unos días de lucha, los recursos del imperio Allen son suficientes. Allen apareció inmediatamente en el cielo sobre la ciudad y rápidamente voló hacia la frontera. Los hechizos consumen cada vez menos poder mágico. Para ser precisos, ya no hay poder mágico en el cuerpo, básicamente todo el poder divino está en el cuerpo. Porque después de aparecer de la tierra sellada, el poder mágico en el cuerpo parece ser completamente tragado por el poder divino y luego fusionado directamente con el poder divino. Una vez que el cuerpo se ha transformado completamente en poder divino, el poder del hechizo se puede mejorar continuamente. Allen está ansioso por ver lo poderoso que es el meteorito. Cuando Allen alcanzó los cielos sobre el campo de batalla fronterizo, sólo habían pasado unos minutos y no era un vuelo completo. No importa lo rápido que sea, su cuerpo puede soportarlo. Según la velocidad calculada por Allen, debería poder llegar en un minuto. Allen también está muy satisfecho con su propia velocidad de vuelo y no gasta mucho poder divino en el medio. En medio del campo de batalla, no apareció ningún santo, ni tampoco los famosos caballeros dragón del imperio radiance. Allen envió su percepción y claramente tomó en mente la situación en el campo de batalla. Las mayores bajas en el campo de batalla fronterizo fueron las tropas del imperio radiance. En cuanto a su ejército, la mayoría de ellos estaban en búnkeres y trincheras. En cuanto a los dragones normales y los monstruos, no pueden aparecer en el campo de batalla. Todo gracias a las nuevas armas desarrolladas en manos de Allen, cualquier monstruo en un radio de mil metros morirá en ellas, especialmente en la batalla anterior, ambos imperios lo han visto. Aunque la victoria de ambos bandos está en manos del legendario mago, la situación en el campo de batalla también ha comenzado a cambiar. La batalla de abajo se suspendió rápidamente y el ejército opuesto del Radiance Empire descubrió que era imposible avanzar. El ejército del imperio Allen es realmente demasiado feroz, especialmente después del lanzamiento de esos cañones mágicos. En diez minutos, es imposible poner un pie en el lugar que fue bombardeado, de lo contrario será herido por el poder mágico del caos. Al mismo tiempo, el emperador Radiante también apareció en la parte trasera del campo de batalla, y él y Raymond recibieron la noticia de que el campo de batalla estaba saliendo, de parte de Lee. Punto. El ejército de Allen es más poderoso de lo que imaginábamos y he visto más artillería mágica enorme en el dragón de mil cabezas en el cielo. El tono de Raymond también estaba un poco preocupado por el ejército de abajo. Desde la batalla de ahora, más de 100.000 soldados han muerto o han resultado heridos. Pasaron sólo unas pocas horas desde el principio hasta el final de la batalla fronteriza, y el arma del dragón de mil cabezas de Allen aún no se había utilizado. La batalla es inevitable pase lo que pase, tenemos que luchar para asentar el interior del imperio Wangwu. El emperador Wangui estaba un poco indefenso, pero afortunadamente, el emperador Nok utilizó todos los métodos secretos. Incluso dejó que el caballero dragón rastreara muchas de las manos secretas del imperio Nok, las desarraigó a todas directamente y las mató directamente dentro del imperio. Durante el siguiente medio mes, los ejércitos de ambos bandos continuaron luchando y los miles de dragones gigantes en el cielo no fueron utilizados. Allen también descubrió que el ejército del imperio Nok había rodeado una pequeña parte de las fronteras de su imperio, por lo que de todos modos no estaba demasiado preocupado. En la ciudad de Harry, Allen también apareció en el pasaje de abajo, y el poder divino cayó directamente de su mano al sello de pizarra frente a él. El brillo deslumbrante emanó de él nuevamente, cubriendo directamente su figura. Cuando Anchen volvió a abrir los ojos y apareció en la tierra sellada, Fan Yan vio que la tierra sellada era la misma que cuando se fue, y aún así abandonó su posición. Después de que Allen vio que estaba familiarizado con la posición, continuó cambiando de dirección para averiguarlo. De todos modos, la posición de 10.000 metros fue definitivamente una buena elección para él. No sé cuánto tiempo pasó antes y después, pero también encontró las ruinas de una fiesta nuevamente, y este lugar tiene un aura mucho más rica de poder divino. Esta vez, Allen ya ha tomado una decisión, debe llegar a las legendarias seis estrellas antes de salir. Aunque hay un artefacto que lo cubre, ha aparecido una sensación de urgencia en su corazón, como si circunstancias especiales ocurrirían en el continente la próxima vez. Todo se debe al sentimiento transmitido desde la tierra y la divinidad en su mente. De todos modos, mientras continúe mejorando su propia fuerza, está completamente bien. Otras cosas no necesitan estar en su corazón. Después de que Allen llegó a las ruinas frente a él por percepción, vio piedras esparcidas por todas partes. Desde la piedra, podía ver claramente la existencia del talismán, pero no parecía ver la escritura divina. Sin embargo, desde las ruinas rotas, hay extraños poderes divinos por todas partes, que deberían ser el aliento de los dioses después de la batalla. Allen también puso un pie en las ruinas y la mayoría de los edificios han sido cubiertos de plantas a lo largo del camino. En cuanto a copiar, debería ser una formación defensiva, debería ser para bloquear a los dioses malignos fuera del territorio, me temo que no tendrá ningún efecto sobre los dioses malignos. A medida que continuaba profundizando, también vio la misma muralla de la ciudad que antes, y las inscripciones divinas que se mostraban en ella eran muy similares a las de antes. Las palabras descritas anteriormente son todas iguales, casi no hay diferencia en el medio, debería ser otro lugar para luchar contra dioses malvados extranjeros. También comenzó a absorber un poco el líquido que apareció en él, y el poder divino también cayó locamente en la divinidad. El líquido del poder divino fue absorbido locamente en el interior por la divinidad del océano, como si a la divinidad de la Tierra, BSDJ, simplemente no le gustara. Allen supuso que debería serlo porque es una divinidad completa, y la divinidad del océano restante es media divinidad y requiere una gran cantidad de líquido de poder divino. A partir del momento siguiente, básicamente absorbió el líquido de poder divino cubierto por la muralla de la ciudad, y después de dar vueltas para absorberlo, le tomó siete días completos. Quien hizo que la divinidad absorbiera el líquido del poder divino fue muy rápido, pero para Allen ya era muy bueno. Después de que el líquido de poder divino circundante fue absorbido por el cuerpo, también comenzó a explorar las zanjas en el interior de la ciudad. Después de que Allen ingresó al interior de la ciudad, dio claramente algunas inscripciones divinas talladas en el suelo. Es una pena que la mayoría de las inscripciones divinas ya estén incompletas. Las inscripciones divinas anteriores están destinadas a resistir a los dioses malignos y también deben contener el poder divino supremo. Debes saber que la palabra de los dioses puede tener un gran poder y definitivamente puede causar algún daño a los dioses malignos. El precio anterior de la vivienda sigue siendo el de algunas casas completas. Allen tomó el tridente del artefacto en su mano y caminó directamente hacia el interior. Después de entrar a la habitación, vi gabinetes por todas partes a ambos lados, con pergaminos dorados especiales en ellos. El poder divino apareció en el pergamino y trató de tocar el gabinete con la mano, pero se convirtió en la nada. La madera del gabinete debería ser un material común, en cuanto al pergamino dorado, yacía tranquilamente en el suelo. La cantidad de pergaminos dorados es de al menos una docena y se pueden conservar innumerables veces, debería ser debido al poder divino de arriba. Allen abrió con cuidado un pergamino y todo el pergamino estaba cubierto de escrituras divinas. Después de ver estas palabras, supo que la técnica del choque terrestre era una técnica tabú y era completamente la técnica superior del mago legendario. Además, una vez que tenga la divinidad de la tierra, el poder liberado definitivamente será muy aterrador. La técnica Earth Concussion puede hacer que la tierra oscile en un radio de 10.000 metros. Una vez liberado, ninguna criatura sobrevivirá, este es el poder que pueden liberar los dioses. En cuanto al mago legendario, puede causar muchas bajas al enemigo. Después de que Allen leyó completamente el hechizo Earth Shock, supo que cuanto más poder divino, más poderoso era el poder. Además del pergamino que tiene en la mano, quedan nueve pergaminos, lo cual es realmente demasiado aterrador para que la fuerza de Allen mejore. Si puedes conseguir el legendario método de cultivo de magos, será aún mejor. Cuando el dios de la tierra se fue, le dijo a Allen la divinidad, y luego el alma desapareció, además el continente quedó restringido por los dioses. Farah Allen es demasiado difícil aumentar su fuerza en el medio, pero afortunadamente, tiene un sistema en la mano que apenas puede hacer frente a todo tipo de dificultades. Parece que no existe ningún método de cultivo en el sistema y debería estar restringido por otros secretos. Allen también abrió el pergamino poco a poco. Hay dos en el medio sobre la práctica de la magia terrestre y el tercero sobre la práctica de la magia espacial. Si tienes la misma divinidad, el cultivo será más rápido y, después de entrar en los dioses, te ayudará mucho. Porque es necesario cultivarse después de llegar a los dioses, y también existe una división entre fortalezas y debilidades. Es realmente difícil matar a un dios en mil años, y también aprendió muchas cosas diferentes del pergamino. La magia espacial debe tener poder divino para poder practicarse, y es mucho más fácil tener poder divino. En cuanto a los últimos seis pergaminos, no importa cómo Allen inyectó poder divino, las restricciones anteriores no pudieron eliminarse en absoluto. Debería ser que mi propia fuerza no es suficiente, al menos tengo que ser ascendido a mago legendario de diez estrellas. Allen puso el pergamino directamente en el espacio y aprendió el método de almacenamiento espacial del pergamino. Es muy fácil usar el poder divino para cultivar y usar, y este espacio puede contener muchas cosas, lo cual no es pequeño para Allen. Después de que Allen volvió a buscar en la habitación, no había otros pergaminos ni métodos de entrenamiento. Cuando salió de la habitación, la casa que había sido explorada en la parte de atrás también se convirtió en la nada, y no había protección divina dentro de la habitación. Allen tiene algunas ideas, el tiempo puede ser la fuerza más poderosa y, cuando se cultiva al extremo, puede atrapar al enemigo en el río del tiempo en un instante. Si quieres dominar un poco la ley del tiempo, debes tener la divinidad correspondiente, de lo contrario, no podrás dominar la ley del tiempo. De todos modos, él tiene muy claro este punto. Si quiere obtener la divinidad del tiempo, sólo puede obtener la de Raimond del imperio radiante. De todos modos, en este momento sólo hay una posibilidad de obtener la ley del tiempo, por lo que no hay prisa en la batalla imperial anterior. En el camino, comenzó a absorber el líquido de poder divino cercano, y el dios del océano tridente también exudaba un brillo deslumbrante, especialmente el poder especial del brillo. También se puede utilizar parte del poder de los dioses en la divinidad del océano, y si estás en la tierra sellada, no debes intentarlo a la ligera. El demonio todavía está sellado aquí y él todavía es cauteloso acerca de la existencia del demonio. Una vez que sea perturbado por el poder de los dioses, todo será problemático. A partir de la siguiente vez, Alan absorbió todo el líquido de poder divino en un radio de diez mil metros y se sentó directamente en el suelo para practicar. No sé si fue una ilusión, pero una gran cantidad de poder divino se vertió en el cuerpo y luego fue refinado directamente por él. El interior del cuerpo está lleno de brillo brillante, y el brillo brillante es naturalmente poder divino, y el resultado se obtiene bajo la cuidadosa observación de Alan. Parece que el poder divino ha alcanzado el límite para templar el cuerpo, y este límite debería ser el límite de las diez estrellas del nivel santo. Alan sabía que en la antigüedad en el continente había diez santos, y estas personas eran los guardianes de los mensajeros de los dioses. Es precisamente por los diversos cambios que ocurrieron posteriormente que todo tipo de dioses en el continente desaparecieron y finalmente evolucionaron hasta la situación actual. Alan hundió su conciencia en las profundidades de su cuerpo y dejó que el poder divino refinara el cuerpo nuevamente. Después de que el poder divino tocó la carne, fue repelido. Un dolor punzante hizo que Alan no se atreviera a dejar caer su poder divino en el interior por la fuerza. Si no existe un método de liberación correspondiente, no debe practicar arbitrariamente. Alan sabía que era suficiente cultivar el poder de su divinidad, pero no debía pensar demasiado en otras cosas. De todos modos, en el continente, sólo el poder de los dioses es el más poderoso, y ¿qué pasa si el poder del cuerpo es demasiado fuerte? El creciente poder divino continuó cubriendo completamente el poder mágico restante en el cuerpo, convirtiéndolo en poder divino poco a poco. El proceso intermedio es extremadamente lento, especialmente cuando se refina el último fragmento de poder mágico. Quizás había pasado medio mes antes de que Alan abriera los ojos de la práctica y todo su cuerpo era obviamente diferente. Tomó un mes cultivar finalmente el legendario nivel de mago de seis estrellas. El uso de hechizos prohibidos es completamente poder de los dioses y es imposible usar el poder mágico para motivarlos. Debido a que todo su cuerpo está lleno de poder divino, los hechizos tabú pueden ser muy poderosos sin imaginarlos. Este efecto también era el resultado que Alan quería y, naturalmente, tenía más ideas en mente para la próxima batalla. Tanto el imperio glorioso como el imperio Noc tienen divinidades en sus manos, de lo contrario, el emperador Noc no estaría tan ansioso. Después de este periodo de tiempo para comprender la deidad, he pensado directamente en muchas situaciones, y detrás de la guerra del imperio, ninguna de ellas quiere beneficiarse. En cuanto al imperio Noc, no sé quién tiene una divinidad. Alan vertió poder divino directamente en la marca en su mente, y un rayo de luz la envolvió y salió directamente del lugar sellado. Cuando regresó al continente, envió directamente su percepción, y la distancia que originalmente era de sólo 10.000 metros se amplió en unos 50.000 metros. Fue descubierto después de llegar al legendario mago de seis estrellas en la tierra sellada, pero no se probó internamente. Después del aumento a 50.000 metros, es realmente demasiado importante para Alan ayudar, y los hechizos prohibidos se pueden lanzar dentro de los 50.000 metros. Porque al lanzar el hechizo prohibido, la posición debe ser visible a simple vista, de lo contrario, el único hechizo prohibido no puede caer con precisión sobre el enemigo. Después de regresar a Alan City, también recibió lo que sucedió durante el mes. El imperio Radiance y el imperio Alan están constantemente en guerra, pero los dos lados todavía están en la frontera, especialmente el imperio Radiance no ha enviado más soldados. Parece que esta batalla se mantiene deliberadamente y la pérdida es mucho menor que la batalla anterior. Alan sabía que el emperador Radiante tampoco quería consumir demasiados soldados y, de todos modos, la agitación interna se había calmado. ¿Qué está pasando ahora en el imperio Cruz-Noc? Asterisco almohadilla almohadilla almohadilla. También está más preocupado por el imperio-Noc, esos soldados simplemente rodearon la frontera y luego no hicieron nada más. Es básicamente lo que ves con el emperador. Parecen haber dejado de moverse y estabilizarse directamente en la frontera circundante. Cruz también tenía algunas dudas en su corazón. No quería realmente el imperio-Noc que el imperio Radiance fuera a la guerra con el imperio Alan? Entonces notifique a todas las tropas en la frontera que se preparen para la guerra con el imperio Radiance, ya que mi fuerza ha mejorado. Ahora que se ha mejorado la fuerza, no hay necesidad de pensar demasiado en lo siguiente. Cuenta la leyenda que la fuerza del mago de seis estrellas y la liberación de los hechizos prohibidos están completamente más allá de su capacidad para competir. Cero. Cruz también se sorprendió un poco cuando escuchó la orden del emperador Alan, que era completamente diferente de lo que había imaginado. Pensó que continuaría luchando con el imperio Radiante, pero ahora parece que el emperador no es igual. De hecho, no podía soportar menospreciar al glorioso imperio, especialmente al dragón gigante de mil cabezas sobre la frontera que nunca había usado la artillería mágica. El ejército de muertos vivientes también apareció en el campo de batalla fronterizo al día siguiente del regreso de Alan, con Alan en el centro. El caballero dorado sobre el dragón gigante en el cielo también está manipulando la artillería mágica y está esperando la orden del emperador cuando baje. En cuanto al ejército del Radiance Empire enemigo, no encontraron nada inapropiado en absoluto, todavía vieron al ejército del oponente usando ametralladoras y artillería. En cuanto a los soldados, estaban en el búnker. Como vieron que la defensa del búnker era muy fuerte, el Radiance Empire fue el mismo. Es sólo que el búnker construido por Alan Empire parece estar demasiado atrás, porque la defensa de su búnker es realmente una lástima. En este momento, muchos reyes del glorioso imperio también han regresado al consejo imperial y todos están discutiendo qué hacer a continuación. El imperio radiante en la primera posición estaba bastante satisfecho con lo que sucedió a continuación y después de un mes, todos los dioses habían sido fusionados por él. Lo que él y Raymond querían decir también era comenzar a luchar contra el imperio Radiance, sin importar si había un imperio nocte detrás de ellos, de todos modos, no les importaría demasiado la próxima vez. He decidido empezar a prepararme para una batalla decisiva con el imperio Alan a partir de hoy. Las palabras del imperio Gloria dejaron atónito al rey en la parte inferior. La actitud anterior del emperador no era así. La fuerza de los dos magos legendarios de nuestro imperio también ha aumentado, y en cuanto al emperador Alan, no es necesario que nos lo tomemos en serio. Después de que el imperio Radiante se fusionó con la divinidad de la llama, también pudo lanzar el mismo hechizo de meteorito que Alan. Sintió que Alan definitivamente tenía una personalidad divina, pero debería haber dominado algunas técnicas diferentes en sus manos. De lo contrario, confiar simplemente en el poder de los dioses no podrá liberar el meteorito, y la divinidad de Alan debe estar en sus manos. Dado que el imperio Knob quiere que luchen con el imperio Alan, es natural que se cumplan sus deseos. Con suerte, después de que haya dominado la divinidad en manos de 450, aún podrás competir conmigo. Shining Empire pensó en esto con una sonrisa en su corazón, como si la divinidad de Alan ya fuera suya. En la frontera de los dos lados, Alan dejó directamente que el ejército comenzara a atacar al Radiance Empire, y el Radiance Empire en el lado opuesto descubrió que la potencia de fuego del enemigo era más poderosa. Al mismo tiempo, la artillería mágica desde el cielo sobre el kilómetro también comenzó a bombardear al ejército de abajo. Cuando cayó cada artillería mágica, se quitó directamente la vida de cientos de personas y se formó un círculo mágico a su alrededor. Siempre que las personas pongan un pie en un cierto rango, morirán directamente en él, de todos modos, estos Alanos están naturalmente completamente en sus ojos. El poder de la artillería mágica parece ser mucho más fuerte que antes, por lo que no necesita usar la técnica del meteorito directamente. En ese momento, los soldados del ejército opuesto del Imperio Radiance estaban aún más asustados, porque la artillería mágica que caía del cielo no era algo contra lo que pudieran luchar. Cada vez que caía la artillería, los soldados imperiales del lado opuesto avanzaban, y ahora toda la línea fronteriza se había retirado en su conjunto unos 10.000 metros. Si van hacia atrás, ya se están acercando a la ciudad. No esperaban que los soldados del Imperio Alan pudieran ser tan poderosos. Estaba casi completamente más allá de su imaginación, y el emperador Radiante también recibió la noticia desde el cuartel general fronterizo. El emperador Alan reaccionó más rápido de lo que pensaba y un mes de saldo ya es el límite para nosotros. El emperador Gloria habló con Raymond a la izquierda y también planeaba disparar directamente. También deberíamos dejar que el mundo vea cuál es el poder de los dioses, la mera leyenda de un mago no es nada en absoluto. Raymond no tomó a Alan en su corazón en absoluto. La derrota anterior se debió a que la divinidad no fue absorbida por completo. En cuanto a las palabras de los príncipes, ya se han apresurado al frente y comandar su propio ejército es la mejor opción. Cuando los dos avanzaron hacia la frontera, el ejército del Imperio Alan ya había comenzado a ingresar al Imperio Radiance. La ciudad a la que entró el ejército de Alan fue el reino del purgatorio, y después de que miles de dragones atacaron desde el cielo, la amenaza al Imperio Radiance fue aún más fuerte. Alan estaba en el aire mirando la batalla de abajo, y el ejército del Radiance Empire era así y no podía competir con el ejército de Alan en absoluto. Cuando el Radiance Empire se retiraba, Alan levantó los ojos en el aire y dos figuras aparecieron en el cielo a una velocidad muy rápida. Finalmente están aquí, Radiance Empire y Raymond. Sin embargo, Alan vio claramente que el Emperador Radiante se movía rápidamente del vacío al aire superior por percepción. Se puede ver que debería tener una divinidad. Anteriormente, pensaba que Emperor Radiance tenía una muy buena forma de cultivarse, pero ahora sabe que definitivamente tiene una divinidad sobre él. Después de que los dos aparecieron en la percepción de 50.000 metros de Alan, no atacaron al ejército de abajo, sino que se dirigieron hacia su posición con precisión. Parece que después de saber que Alan estaba aquí, a medida que la distancia entre los dos se acercaba cada vez más, descubrieron que había un poder divino especial a su alrededor. El Emperador Radiante y Raymond encontraron la figura de Alan cuando llegaron por primera vez a la frontera, e incluso descubrieron que tenía un aura especial. Raymond parece ser completamente incapaz de percibir ninguna divinidad en él, y parecía poder percibirla antes. Al final, Raymond llegó a una conclusión, es decir, su fuerza se ha vuelto mucho más fuerte y me temo que ya ha superado el nivel del mago de tres estrellas. Debes saber que las reglas establecidas por los dioses en el continente son completamente inquebrantables, incluso si tienes media divinidad en tu cuerpo. Especialmente cuando se usa el poder de los dioses, no puedes ceder demasiado, de lo contrario será conocido por los dioses secretos y me temo que es hora de morir. Los dioses son muy hostiles con sus seres humanos y la ley del tiempo ha aparecido en Raymond. En cuanto a la técnica del tabú del tiempo que se dominaba anteriormente, es inútil y, en realidad, es demasiado débil frente a la ley del tiempo. Alan no les tendría miedo a ellos dos, porque su cuerpo ya era fuerte al nivel máximo en el continente. Incluso si es imposible acercarse a sí mismo de ninguna manera, el poder de Sentient Stars es realmente demasiado poderoso. Alan fue porque no completé la fusión de la divinidad antes, presumiblemente tú tampoco has fusionado la divinidad. Raymond contó audazmente el asunto de Dios directamente y quiso ver directamente cuál era la situación de Alan en el lado opuesto. Es una lástima que no haya expresión en el rostro de Alan en el lado opuesto, como si no le importara en absoluto su fusión de la divinidad. ¿En serio? Entonces también quiero ver cuán poderosa es tu divinidad en este momento. Alan también quería saber si la fuerza física de su propio santo diez estrellas podría competir con el poder divino. En su propio sentido, el poder divino del tiempo no debería tener ningún efecto sobre él. Al mismo tiempo, Alan también vio una llama deslumbrante emergiendo del emperador radiante, especialmente ardía y parpadeaba en el aire en las llamas. Con sólo un vistazo, supo que la llama no era una llama ordinaria en absoluto y que había poder divino en su interior. El emperador Gloria debería ser la divinidad de la llama y ambos tienen existencias divinas, por lo que el emperador Nock debería saberlo. De lo contrario, al emperador radiante no se le permitiría ir a la guerra con su imperio Alan. El plan del emperador Nock fue realmente una buena idea. Pero para Alan, en realidad no fue nada. Después de salir de la tierra sellada, era mucho más fuerte. Alan, no debería saber que yo también tengo una divinidad. Si quieres que entregues tu divinidad, puedo representar al imperio y estoy dispuesto a mantenerte con vida. El emperador radiante miró a Alan con desdén, porque sentía que Alan no tenía ningún poder divino en absoluto, y poder permanecer horizontalmente en el aire era un simple uso del poder divino. Alan no esperaba que el emperador radiante se atreviera a hablarle así, y también usó el hechizo espacial directamente. Alan, que estaba en el lado opuesto de la observación de las dos personas, desapareció directamente y liberó directamente el poder de los dioses. Las vastas llamas cubrieron directamente el espacio circundante, y el poder divino en la divinidad del tiempo de Raimond había fluido locamente. Cubriendo directamente el espacio circundante, ambos sabían claramente cuán poderoso era el cuerpo de Alan. Debes saber que al principio, también integró el poder de un pequeño dios en su cuerpo y casi muere por el puñetazo de Alan. Alan siguió teletransportándose en el aire usando magia espacial y vio claramente el inusual poder divino que emanaba de ellos dos. Uno es el poder de la ley de las llamas aterradoras y el otro es el aliento muy claro de la ley del tiempo. También sabía mucho sobre las dos fuerzas en su corazón, y los siguientes doce años fueron para ver si los dos podían resistir las fuerzas que liberó. Casi al instante, Alan apareció directamente frente a Raimond y le dio un puñetazo directamente en el pecho. Cuando cayó el golpe, comenzaron a aparecer capas de ondas en el aire y no se escuchó ningún sonido de boom sónico en el medio, lo que mostró cuán tiránico era el poder del golpe de Alan. Después de que Raimond vio el puño de Alan, sintió el poder del terror en él y liberó directamente el poder de la ley del tiempo. Especialmente después de su lanzamiento, condensó directamente el puño de Alan frente a su pecho. Justo cuando estaba a punto de atacar a Alan, descubrió que Alan había desaparecido sin saber cuándo. Raimond también se sorprendió por esto. Tenía que saber que la ley del tiempo había aprisionado su poder y él no podía aprisionarlo. Lo que sucedió en el medio fue realmente demasiado extraño para él. La figura de Alan también reapareció frente a ellos dos, y el poder de la ley del tiempo no parecía ser muy bueno en este momento. Raimond miró la apariencia frente a él. Alan resistió la pregunta en su corazón, pero se volvió para mirar al emperador radiante que estaba a un lado. El emperador brillante también descubrió la creciente intención asesina que emanaba de su cuerpo, y el poder que Alan acababa de desatar era realmente demasiado poderoso. Tenemos que matarlo directamente, es realmente una amenaza demasiado grande para nosotros. Raimond usó su poder divino para hablar con él y no hubo necesidad de dejar a Alan con vida. El enorme poder de la llama cargó directamente hacia Alan, y la llama se convirtió directamente en una enorme palma. Afortunadamente, la ubicación de los tres está en el cielo por encima de los 1.000 metros, por lo que los soldados de combate no pueden encontrarlo en absoluto. Es solo que el emperador Nock y Jan Pee aparecieron silenciosamente fuera del campo de batalla y estaban a 50.000 metros. Una cortina de luz apareció en el espacio frente al emperador Nock, y también mostró la situación de tres personas peleando. Afortunadamente, esta vez aparecimos en el aire en el campo de batalla, de lo contrario sería imposible saber cuál es el nivel de fuerza de Alan. Nock también se sintió un poco afortunado en su corazón. El colgante de llama en un lado sacó directamente un libro antiguo, todos los cuales eran inscripciones divinas. Nock sabía que este libro contenía muchas cosas de la antigüedad, y Jan Pee rápidamente pasó al final del libro. Alan en realidad llegó directamente a este nivel. Según los registros de la Escritura Divina, debería ser el nivel de 10 estrellas del santo. Después de que cayeron las palabras de Jan Pee, la test de Nock se puso fea y las 10 estrellas del santo claramente habían desaparecido de los tiempos antiguos. Incluso en la era actual, es imposible existir, y Nock y Jan Pee incluso se miraron. Los dos incluso sabían algo más. Alan definitivamente tenía un gran secreto. Que luchen contra Alan primero y luego podremos actuar. Debemos controlar a Alan en nuestras manos. El corazón de Nock era aún más asesino. El opuesto Jan Pee también tenía la misma situación en su corazón, pero estaba más emocionado. Tenía que tomar el secreto de ahí en sus manos. Hay un poder especial sobre la cortina de luz del tiempo, e incluso Alan y los otros tres no pudieron encontrar la presencia de la ley del tiempo. El emperador radiante incluso miró a Alan, y las llamas envolvieron directa y completamente a Alan. Al mismo tiempo, el poder de la ley del tiempo de Raymond cayó directamente en el interior, perturbando directamente todo lo que había en el interior. En el interior, Alan descubrió que su uso de la magia espacial estaba bloqueado y parecía imposible salir. De hecho, bloqueó mi hechizo espacial directamente y las cosas finalmente se volvieron interesantes aquí. El poder divino de todo el cuerpo de Alan circula constantemente y desde entonces no se ha irradiado ningún poder divino. La fuerza del santo de diez estrellas es más fuerte de lo esperado, y la llama y la ley del tiempo han caído en el cuerpo sin dejar rastro. Alan comenzó a descubrir de vez en cuando, parece que el cuerpo absorbe el poder divino mucho más rápido bajo el poder del fuego y la ley del tiempo. Alan tampoco esperaba esta situación y fluyó directamente el poder de la divinidad del océano hacia las profundidades de su cuerpo. En cuanto a la situación en el mundo exterior, tanto el emperador radiante como Raymond tenían los ojos puestos en el frente. La ley de la llama y la ley del tiempo se liberan al nivel límite. Si es demasiado fuerte, es necesario estimular el poder de las reglas y restricciones en el mundo. Una vez que aparezca el poder limitante en el cielo y la tierra, los dioses en la oscuridad definitivamente aparecerán, o el poder que quede atrás lo suprimirá. La batalla con Alan también fue la primera vez que estalló el gran poder de la divinidad, y el espacio y la noche frente a él se distorsionaron. El tiempo y el poder destructivo de las llamas se han transformado en inscripciones divinas, y las deslumbrantes inscripciones divinas han comenzado a condensarse en talismanes. Alan también descubrió muchos cambios en el mundo exterior, especialmente después de la aparición del sigilo, el consumo de poder divino en el cuerpo se aceleró. Después de la aparición del sello del poder divino, Alan también sintió la presencia del peligro. La siguiente práctica parece imposible, en secreto Nock y Jan Pei también han descubierto el poder de la llama y la ley del tiempo. El emperador Glory y Raymond han refinado completamente su divinidad, y el poder de la ley que estalló es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Nock no pudo evitar su emoción, porque la ley que estalló era más fuerte que eso. Jan Pei está contemplando el poder de la ley de las llamas alrededor del emperador Radiante, y le es imposible seguir esperando a la divinidad. Alan mezcló directamente el poder divino con un puñetazo y bombardeó los sellos legales circundantes, pero sólo causó una pequeña conmoción. Alan, realmente no tienes que intentarlo, nunca podrás escapar de nuestras manos. Raymond incluso se rió a carcajadas, y la estrella de seis puntas que tenía en la mano también se condensó, y quiso intentar despojarle la vida a Alan. Incluso si no se puede quitar, puede tener un impacto en él y realmente devora la vida de Alan hasta la espalda. También es bueno para mejorar su propia fuerza, debe saber que Alan tiene poder divino y personalidad divina. La batalla entre los dos duró todo un día, y lo más importante para tener una batalla divina es el poder divino. La batalla principal es cuánto poder divino tienen los dos. En cuanto a la batalla de las tropas de abajo, se han detenido. Debido a que ambas partes ya habían descubierto que el emperador ya no estaba allí, Cruz también supo a través del ejército de muertos vivientes que el emperador Alan estaba en el cielo por primera vez. Miles de metros sobre el cielo y la tierra parecen haber sido distorsionados, y el santo puede ver el aura aterradora que emana del interior. En cuanto a las tres figuras, es imposible verlas y es imposible acercarse. Probé con Cruz y, una vez que lo aprobemos, el poder de la ley lo borrará. Cuando Andeat número uno habló sobre la ley, sintió un poco de pánico en su corazón y, si era un poco descuidado, realmente moriría. El emperador me dijo una vez que tienen divinidades y que la fuerza del emperador es mucho más fuerte que antes. Cruz expresó que estaba muy aliviado por la fuerza del emperador y tranquilizó directamente al Andeat número uno en su corazón. Originalmente, el mundo fuente sabía que existía el poder divino, que probablemente era similar al poder de la ley en este momento. A continuación debemos tener cuidado con los soldados del imperio Noc. Si Cruz supiera que el emperador estaba aquí, no tenía que preocuparse, pero si los dos imperios atacaran al imperio Alan juntos, la presión en el medio sería demasiada. El ejército de muertos vivientes fue evacuado silenciosamente directamente del campo de batalla fronterizo. De todos modos, los santos ya no son necesarios en la batalla fronteriza. Además del caballero dorado y la artillería mágica, todo es suficiente para lidiar. En cuanto al imperio Noc, aún debes tener cuidado. El número del ejército del imperio Noc es de al menos decenas de millones, y si eres un poco descuidado, puedes entrar al reino. Después de que ha pasado un día en el cielo, ya está oscuro a esta hora y los dos pueden ver claramente lo que está sucediendo frente a ellos. Los poderes divinos de Raimond y el emperador radiante ya estaban casi consumidos, y tomaría mucho tiempo transformar el poder divino en poder divino. Casi la mitad del poder divino que se había acumulado durante cien años se había consumido y Raimond liberó directamente el poder de Tamda nuevamente. El brillo blanco del talismán continuó haciéndose más profundo y el cabello negro de Alan había comenzado a volverse blanco por dentro. En cuanto a la parte de blanqueamiento, aunque era sólo la punta del cabello, Alan había estado tratando de templar su fuerza física e iba a disparar al medio. Parece que debido al poder de la ley del tiempo, la velocidad del poder divino en el cuerpo se acelera constantemente. Después de un día, la velocidad de entrenamiento es al menos comparable a medio mes en la tierra sellada. Alan miró las puntas de su cabello que se habían vuelto blancos y el poder de la ley del tiempo se fortaleció a su alrededor. Luego, no pudo mantener las manos. Hechizo de choque terrestre. Alan condensó directamente el poder divino en sus manos y el poder divino especial cubrió directamente el cielo dentro de los 10.000 metros, incluso si no estuviera en el suelo, podría liberarse. Es sólo que el poder de la explosión debería ser mucho menor que el del suelo y los sellos circundantes comenzaron a temblar. Grieta. Bajo el poder de la técnica del choque terrestre, comenzó a colapsar directamente. Las dos personas afuera vieron claramente que el vacío comenzó a oscilar y que había un poder espiritual especial en el interior. Tanto Raimond como el emperador radiante liberaron sus medios y protegieron directamente sus cuerpos. La fuerza de choque iba y venía rápidamente, y ambos vieron claramente un cañón de 10.000 metros de profundidad en la zona fronteriza por debajo de los mil metros. Este tipo de poder sólo puede ser liberado por los dioses, y Alan debería haber dominado el poder de la divinidad. No sólo domina el poder de la divinidad, sino que también usa los hechizos cuando tiene los dioses, y sólo después de los hechizos se puede liberar el poder de los dioses. Matar. Todo el cuerpo de Alan está envuelto en un rico poder divino, y no hay necesidad de preocuparse si hay una liberación mágica de algún poder. El tuyo está condenado, no sabes que el poder divino no puede liberarse por completo. Raimond vio que Alan liberó directamente el enorme poder divino, que obviamente tocaba el poder de las reglas del cielo y la tierra. Alan lo ignoró por completo, la figura desapareció de sus ojos y golpeó directamente la ley del tiempo. Raimond usó directamente el poder divino restante, apenas resistiendo el puño de Alan, dos leyes diferentes surgieron hacia él. Se necesitó mucho poder divino para detenerlo, y ya había olido el olor a muerte hace un momento. Punto escapar. Raimond dejó escapar un fuerte rugido y desapareció en el aire con la ayuda de la ley del tiempo. El emperador radiante básicamente estalló y los medios no eran tan buenos como los de Raimond. Después de escuchar la palabra escapar, también usó la ley de las llamas para escapar directamente. En la percepción de 50.000 metros de Alan, dio que los dos desaparecieron en un instante y parecía haber un método especial en el medio que le impedía descubrirlo. Aunque Alan es extremadamente poderoso, tomará algún tiempo atraparlos a los dos, pero este día llegará eventualmente. Mientras se haya cultivado hasta convertirse en el legendario mago de 10 estrellas, los dos dioses están en sus manos. Se puede decir que esta batalla no es tan buena como la batalla en la memoria de los dioses de la tierra, y los medios de erupción de los dioses en la antigüedad son realmente demasiado aterradores. Bajo el poder de un dios, el mundo puede convertirse en la nada, lis, e innumerables criaturas en el interior morirán, incluso si hay personas que heredan la mitad de la divinidad. Ese es el verdadero poder de los dioses, y Alan sabe que ahora es sólo un simple uso del poder de los dioses. En la ciudad de Alan, Cruz comenzó a ocupar el imperio radiance de manera integral, y el rey desobediente fue asesinado directamente, necesito muchos recursos. Dado que el emperador radiante ya había sido derrotado en sus manos, el imperio radiante naturalmente se fusionaría con el imperio Alan. Casi al mismo tiempo, muchos príncipes del imperio radiante ya sabían que su emperador había sido derrotado. El mago de la leyenda de Raimond ni siquiera sabía a dónde huyó. Ambos miembros del imperio Noc ya sabían lo que estaba sucediendo afuera, y la fuerza de Alan era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Parece que nuestro plan va a cambiar nuevamente, esa divinidad definitivamente será más fuerte. Es absolutamente imposible rendirse a Jean Pei. Sin embargo, a juzgar por el poder que Alan había estallado antes, no es fácil lidiar con nuestra divinidad. Noc vio claramente que Alan atacó directamente las dos leyes y luego golpeó directamente la ubicación de Raimond. Todos sintieron una gran cantidad de poder divino de Raimond, pero aún no pudieron detener el poderoso ataque de Alan. Entonces el emperador radiante y Raimond también comenzaron a huir directamente, como si el estallido de poder divino de Alan no temiera en absoluto a los dioses detrás de él. Debes saber que el poder divino liberado por Alan al final ha excedido el poder divino máximo que este mundo puede llevar, de lo contrario será conocido por el último dios. De todos modos, pase lo que pase, es necesario comprender la divinidad de Alan, de lo contrario, el imperio Noc será el mismo la próxima vez. Ya no hay posibilidad de darse la vuelta. En cuanto al plan de seguimiento del imperio Noc, el ejército también será retirado de la frontera. No, pero tenemos un artefacto roto en nuestras manos y definitivamente podemos reprimir a Alan. Jan Pee también ha pensado en muchos medios y la poderosa divinidad se ha colocado frente a él. Una vez que tuviera la oportunidad de reprimir a Alan, Emperor Radiance y Raimond no serían nada. Al mismo tiempo, el ejército del imperio Alan había entrado de lleno en el imperio radiante y el rey del purgatorio ya había evacuado a otros reinos con otros reyes. El rey del purgatorio no esperaba que el ejército imperial todavía estuviera luchando, y que el emperador y el mago legendario ya habían sido derrotados y huyeron. Esta es la leyenda del mago de tres estrellas del continente. Incluso si está perdido, no puede ser derrotado. ¿Quién puede detener al emperador Alan en todo el glorioso imperio? Las decenas de millones de tropas del imperio Alan han visto al rey del purgatorio ocupado en casi un día, y una gran cantidad de nobles en el medio han huido. No se atrevieron a quedarse en el reino en absoluto, antes de que los títulos nobles de Harry Kingdom y Barrow Kingdom fueran abolidos y les robaran muchas riquezas. El reino del purgatorio del emperador Alan ha sido ocupado por nuestro ejército y un gran número de nobles también han huido. Es sólo que secretamente dejamos que la legión de muertos vivientes investigara el paradero del emperador Radiante y Raimond sin dejar rastro. Cruise sabía que aunque los dos fueron derrotados, no podían simplemente renunciar al Radiance Empire. El fracaso del Radiance Empire parece ser un momento momentáneo, por lo que Cruise y Rezar no son capaces de reaccionar. La influencia de los dos en nuestro imperio ya es muy pequeña, y es suficiente para ocupar la mitad de la gloriosa ciudad del imperio. El brillo del poder divino en los ojos de Alan parpadeó levemente, pero esos príncipes no pudieron forzarlos demasiado, de lo contrario definitivamente afectaría el control del imperio Radiante. El enorme imperio Radiante todavía se muestra un poco reacio al ejército existente de Alan y, si está completamente ocupado, no podrá controlarlo por completo. Aunque su fuerza es muy fuerte, todavía tiene algunos conocimientos sobre cómo controlar el imperio. Alan sabe que no puede ser demasiado ciego. Los sirvientes que fracasaron en la batalla entre el imperio Radiante y el imperio Alan barrieron directamente todo el continente, e innumerables pequeños reinos o imperios a su alrededor centraron su atención aquí. Solo ha pasado un año desde que Alan estableció su imperio, y su territorio no es más que un mosaico de cuatro reinos, como si pudiera ocupar en secreto uno o dos. Cuando supieron que tanto el emperador Radiante como Raimond eran hechiceros legendarios, perdieron la lucha contra Alan. Ahora no sé dónde desapareció, ni siquiera se puede encontrar al rey del glorioso imperio. Dejemos directamente que los imperios circundantes dejen de ocupar el glorioso territorio restante del imperio, este tipo de cosas ya no puede interferir. En total, Glory Empire tiene más de una docena de reinos. Algunos de los reinos del medio son relativamente grandes y, por pequeños que sean, tienen aproximadamente la mitad. Un área tan grande puede elevar la fuerza del reino de Alan a un nivel aterrador, hasta que, BSDJ, en el futuro la capital imperial todavía esté en la ciudad de Alan. De todos modos, esto no cambiará pase lo que pase, porque este es el canal mundial fuente. Después de la aparición de la Tierra sellada, descubrí todo tipo de cosas diferentes en el mundo fuente y cómo apareció la divinidad de la sabiduría en la isla. Alan ya no importa lo que suceda en Radiant Empire, todo queda en manos de Cruise para arreglarlo. El mismo ha entrado en el mundo fuente y parece que no ha entrado en el mundo fuente en mucho tiempo. Básicamente, hace algún tiempo, practicó en la Tierra sellada. Afortunadamente, finalmente logró llegar al legendario mago de seis estrellas. De lo contrario, es imposible pelear con dos personas con divinidades, y después de tener un artefacto de cobertura, serán presionados y golpeados directamente. Alan pudo ver claramente durante la batalla que los dos no se atrevieron a liberar su poder divino con todas sus fuerzas. Parece que los dos tienen muy claro hasta qué punto se domina el poder divino para no atraer a los dioses. Alan dijo en secreto en su corazón que los dioses son impresionantes y que un día matará a los dioses secretos en el continente. Después de ingresar al mundo fuente, llegué directamente a la isla con un solo pensamiento, y el altar seguía igual que antes. Ningún soldado del ejército se atrevió a venir aquí bajo las órdenes de Alan, y de hecho es un poco abrupto que haya un altar de los dioses en la isla. Además, este lugar es casi un altar creado y es completamente imposible que un humanoide lo cree. Hay que saber que la ubicación de la isla es casi la ubicación central del océano. No sé cuántos vórtices del fondo marino y olas de viento hay en el medio, y el ganador no entrará al océano. Se puede decir que los santos del mundo fuente son en realidad demasiado débiles en comparación con los santos del mundo exterior. Después de todo, las reglas en los dos mundos son diferentes. Ahora, Alan liberó directamente su percepción, tomando directamente el altar de la isla como centro y observando un poco lo que había cerca del fondo del mar. Todo el océano fuente del mundo sigue siendo vasto, y se descubrieron algunos barcos hundidos e islas sumergidas bajo la percepción de 50.000 metros. El medio es muy tranquilo, y sólo hay algunas bestias y nada más en el fondo del mar, pero cuanto más te acercas a las profundidades. Parece que hay una fuerza especial que bloquea directamente la percepción, debe saber que hay poder divino en Alan. Se puede decir que nada en el mundo fuente puede bloquear la percepción, a menos que exista un poder con leyes especiales. Finalmente también supo por qué el sistema lo recompensaba por controlar las cosas en el mundo fuente y por qué el dios de la tierra decía que el mundo fuente era un lugar especial. Finalmente déjame encontrar el secreto en el mundo fuente. La figura de Alan entró directamente a las profundidades de 50.000 metros. Parece que la poderosa coerción no puede llegar a Alan, quien le dio a Alan el poder de controlar el mundo fuente. Se deslizó directamente hacia adelante con una mano y el agua del mar fluyó directamente alrededor, formando un canal directamente frente a él. Después de tener control sobre el mundo fuente, se puede decir que está a salvo en cualquier parte del mundo fuente. Hasta cierto punto, las reglas del cielo y la tierra se pueden utilizar directamente y, básicamente, no encontrará ningún peligro en el mundo fuente. No hay necesidad de preocuparse por esta situación, ya que Alan irrumpió en las profundidades del fondo marino. Una capa de débil escudo de poder divino blanco lo bloqueó desde el exterior y Alan supo que el poder divino de arriba había sido demasiado débil hasta el límite. Esta capa de máscara de poder divino parecía estar protegiendo algo. Continuó patrullando los alrededores de la máscara y descubrió que el alcance de la luz aún era muy grande. La percepción de 50.000 metros está ocupada por la máscara, y Alan puede borrarla a voluntad cuando se enfrenta a la máscara divina que se encuentra debajo. Sin embargo, para evitar que entraran cosas preciosas especiales, utilizó directamente el poder de las reglas del cielo y la tierra del mundo fuente para entrar directamente al interior de la máscara. Cuando Alan entró al interior, descubrió que el frente era gris y gris, el agua del mar estaba completamente ausente y las palabras de poder divino casi no existían. La percepción de 50.000 metros se ha suprimido a unos 10.000 metros. Desde los 10.000 metros, vio muchos altares horizontales. El altar está hecho de piedras especiales multicolores condensadas de poder divino, con símbolos especiales grabados en las piedras. Después de ver el símbolo por primera vez, Alan se sintió un poco familiar y continuó mirando hacia adelante confiando en la percepción. Se descubrió que el altar estaba rodeado por un enorme altar central, y había una voluta de niebla negra sobre el enorme altar. ¿Cómo? Alan miró sorprendido el altar frente a él. Sabía que era el talismán del altar. Es exactamente lo mismo que la supresión de guardar los textos divinos en la tierra sellada, pero todavía queda un poco de poder divino en el altar aquí. En cuanto a la niebla negra que emana del centro, debería ser el dios maligno el que fue reprimido, o la divinidad del dios maligno. Hay un lugar especial para los espíritus malignos extranjeros. Mientras la divinidad sea inmortal, pueden sobrevivir por completo. Si no pueden absorber el poder divino durante mucho tiempo, podrán sobrevivir. De todos modos, estas no son las cosas que deberían preocupar a Alan. Dado que los dioses malignos ya aparecieron aquí, es difícil decir si es en otro lugar. Porque desde la aparición de la tierra sellada, se sabe que el otro mundo está reprimiendo a esos dioses malvados extranjeros. Aunque no sé por qué hay un dios maligno sellado en el mundo fuente, también es algo a lo que hay que enfrentarse. No hay necesidad de temer que los dioses malignos aparezcan en el mundo fuente, incluso si el poder divino circundante no existe, es el primero. Debido a que tiene control absoluto sobre el mundo fuente, el poder de la ley del cielo y la tierra en el mundo fuente se puede usar instantáneamente. Ahora hay dos formas de sellar al dios maligno en las profundidades del mar, y es verter poder divino en la piedra del altar. Una vez que se agote el poder divino, el dios maligno que está dentro escapará directamente. El otro es confiar en el poder de las reglas del cielo y la tierra del mundo origen, tal método puede continuar reprimiendo a los espíritus malignos. En cuanto a la decapitación por la ley del cielo y la tierra en el mundo fuente, parece no tener sentido, porque la brecha en el medio es realmente demasiado obvia. Alan simplemente manipuló el poder de las reglas del mundo, que era mucho más débil que el poder de las reglas en el continente. De todos modos, las reglas del mundo fuente le dieron a Alan este sentimiento. En cuanto a la infusión de poder divino, está bien, hay demasiados altares y todo mi poder divino no puede restaurarlo. Alan sabía lo largo y difícil que era para el absorber el poder divino, y la absorción del líquido del poder divino en la tierra sellada sería un poco menor. El enorme poder de las reglas del cielo y la tierra en el mundo fuente también se movió frenéticamente, y las reglas del cielo y la tierra se convirtieron en cadenas y aparecieron directamente en las profundidades del mar. Básicamente, al nivel de los dioses, sólo las leyes pueden reprimir a los dioses malvados, y los dioses sin reglas son sólo dioses. Después de ver la aparición de la cadena de leyes, la percepción de Alan del poder divino se volvió mucho más obvia en su corazón y supo que la ley del océano también podía integrarse en el poder divino. Los dos están aún más entrelazados, por no decir que el poder divino es puro poder divino. Después de que la ley del cielo y la tierra apareció en las profundidades del fondo marino en el mundo fuente, cayó directamente en las profundidades del fondo marino y se convirtió en capas de símbolos que fueron grabados en el altar. La niebla negra que apareció originalmente en el altar fue suprimida directamente hacia el interior y Alan escuchó vagamente un rugido. Los dioses malignos todavía no pueden morir así, en realidad es demasiado especial. Para flores. Alan quería saber qué estaba pasando en el cuerpo del dios maligno y si podía cultivarse con poder divino. Pero después de pensar en el dios maligno, recordó vagamente que las potencias extraterrestres en la memoria de los dioses de la tierra no parecían ser las mismas que los dioses malignos. Parece que también hay circunstancias especiales en otros asuntos, y por el momento, el dios maligno no es algo que deba considerar. Después de ser reprimido por el poder de las reglas del cielo y la tierra del mundo fuente frente a él, el dios maligno no puede aparecer por la eternidad. Alan también apareció fuera de la isla con un solo pensamiento. Sabía vagamente por qué apareció la divinidad de la sabiduría y había media divinidad. Lo que se debe hacer es darle a la persona que lo obtiene el poder de reprimir al dios maligno, pero ahora solo Alan lo encontró. Alan levantó la cabeza y miró fijamente las profundidades del cielo y la tierra. Descubrió que el poder de la ley del cielo y la tierra en el mundo fuente se había debilitado, aunque no era obvio. Suprimir al dios maligno también requiere consumo, y este consumo no es nada comparado con la ley del cielo y de la tierra. Después de lo que pasó hace un momento, Alan apareció directamente en otra parte del fondo marino. Dado que el mundo fuente es especial, debería haber lugares anormales en otros lugares, mientras continúa enviando su percepción. No había ningún lugar especial en el medio, pero cuando se acercó a las profundidades del fondo marino, descubrió que 50.000 metros no parecían ser el límite. Debes saber que el mundo fuente es muy grande en total, y todo el mundo fuente es casi como cuatro reinos. Es solo que el área total del océano es un poco más grande, pero lo que vio en el océano debería estar en el límite de 50.000 años. Cuando entró en el fondo del mar, alcanzó directamente la misma profundidad que la supresión del dios maligno, y las profundidades bajo el ojo desnudo todavía eran infinitas. Vacío y silencioso, el espacio tranquilo le da a la gente una sensación especial y extraña. Según la razón, este lugar debería ser el fondo del mar. Alan volvió a liberar su percepción y descubrió que los 50.000 metros de abajo todavía eran un espacio silencioso y no había ni una sola bestia dentro. Si no fuera por el mismo para investigarlo, no habría forma de saber que existe un lugar así debajo. Alan intentó manipular el poder de la ley para evadir el poder terrorista bajo el mar, pero cuanto más descendía, el poder de la ley se debilitaba cada vez más. Como si las profundidades del mar no tuvieran nada que ver con las reglas del mundo fuente, un fondo marino tan extraño hizo que Alan se detuviera allí. Porque si necesitas bajar con urgencia, tendrás que soportar la aterradora presión del fondo marino, y el fondo marino de abajo parece estar envuelto por un poder divino especial. Siempre ha sido muy claro acerca de la percepción del poder divino, y ver el fondo marino del mundo fuente es mucho más misterioso de lo que imaginaba. Alan sabía que su ubicación aún podría estar protegida por las leyes del mundo y que sería peligroso volver a ingresar al interior. Al menos hasta que el mago legendario de diez estrellas pueda adentrarse en las profundidades del mar. Posteriormente, la figura de Alan también regresó al cielo sobre el mar, y justo siguiendo la posición del altar, encontró dos lugares extraños. Realmente no sé cuántos secretos hay en el mundo fuente, siempre y cuando todos los secretos del interior se excaven a fondo. La propia fuerza de definitivamente se puede mejorar a un nivel poderoso. Alan también regresó a la sala de alquimia donde estaba Annie y le envió la mayor parte del mineral mágico. Anne, que estaba investigando, se emocionó mucho cuando vio la apariencia de Alan. Sintió que no había visto al emperador en mucho tiempo. Esta vez necesité tu pergamino de juramento anterior, y el imperio radiance ya ha sido ocupado por nosotros. Con el artefacto de portada, no hay necesidad de temer las consecuencias de usar el pergamino de juramento, y puedes usarlo para controlar el glorioso imperio. Porque cuanto más retrocedan, esos reyes definitivamente se rendirán, y ningún imperio los aceptará después de que abandonen el imperio radiante. Además, el imperio radiante había luchado contra esos pequeños imperios antes, y si eras un poco descuidado, morirías directamente en esos imperios. Es mejor someterse directamente al imperio Alan o poder conservar su propia vida. Annie sacó directamente una pila de pergaminos de juramento. Estos pergaminos también se conservaron la última vez porque Alan no los necesitó la última vez. Con estos pergaminos, todo el imperio Alan será monolítico y nadie podrá entrar en el imperio. En cuanto a si los príncipes están dispuestos a firmar el rollo de juramento, no es algo que él considere, siempre que esté firmado. No necesitas estudiar Alan durante este tiempo, mejora tu fuerza lo antes posible y podrás usar los recursos del imperio. Alan no esperaba que el emperador la tomara tan en serio, lo miró y asintió. Originalmente, quería conservar el poder divino para que ella lo practicara, pero pensando que su fuerza era realmente demasiado baja, no podía absorber el poder divino en su cuerpo en absoluto. Un poco de descuido dañará los cimientos de su cuerpo. De todos modos, mientras ella finalmente mejore su fuerza, todo estará bien. Si es media divinidad o no, no es una gran mejora en la fuerza, porque todavía hay ojos de fuego y divinidades del tiempo afuera. Junto con las dos divinidades en su cuerpo, es imposible acomodar demasiadas a la vez y será cada vez más difícil de practicar. Alan también entró directamente en el pasaje y regresó al continente. Cruz hizo que los príncipes rendidos me firmaran los pergaminos de juramento. Por cierto, ¿tienes alguna noticia sobre el príncipe Bilu recientemente? Debes saber que Biru y Emperor Radiance están relacionados por sangre, por lo que debería haber una conexión entre los dos. Cruz se negó con la cabeza y dijo que después de la derrota del emperador radiante, Biru había desaparecido junto con un pequeño número de príncipes. Alan pensó que el rey Biru desapareció con el emperador Wangxi y que la familia real debería haberse escondido. Después de cien años, el imperio, naturalmente, tiene otros orígenes. Si el imperio no tiene antecedentes durante aproximadamente cien años, entonces no hay necesidad de que exista. De hecho, no importa qué tipo de medios tenga el emperador Gloria en sus manos, porque la próxima vez estará bajo su control. Según las órdenes del emperador Alan, Cruz llevó directamente al ejército a los reinos del imperio radiante. Después de la ocupación del reino del purgatorio, los reinos restantes fueron ocupados directamente por el ejército al año. La mayoría de los príncipes del interior también huyeron, pero después de su huida, la mayor parte de la riqueza quedó retenida. Naturalmente, fueron los castillos los que no se pudieron mover y algunos materiales medicinales inmaduros. Fue porque la velocidad del ejército de Alan era realmente demasiado rápida. Rezar sólo tardó medio mes en ocupar el reino del purgatorio. En cuanto a Garros, también ocupó los reinos cercanos al reino del purgatorio. Además del lugar aquí, el ejército avanza paso a paso hacia el reino interior. Hay bastantes príncipes en el medio que no quieren escapar en absoluto, porque los reinos restantes ya no pueden acomodarlos. Si vuelves a entrar, es básicamente lo mismo que los prebellos, o es mejor rendirte directamente al reino de Alan. Cruz también sacó directamente el pergamino del juramento, y esos príncipes, naturalmente, quedaron insatisfechos después de ver el pergamino. Pero si no están de acuerdo, aparte de irse, sólo queda un último resultado, que naturalmente no es el que quieren. Después de que se firmó el pergamino del juramento, Cruz también sacó el convertidor. Esta vez, Cruz dominó el pergamino del juramento, pero algunos príncipes y nobles, naturalmente, no necesitaban el disparo de Alan. Después de que Cruz tomó el convertidor en sus manos, supo exactamente cuán poderoso era el pergamino del juramento. El reino de Menk cerca del reino del purgatorio también comenzó a tener confusión, porque el ejército Alan también había aparecido en la frontera. Nadie podrá resistirse si siguen entrando al interior. Hablas de lo que deberíamos hacer. El rey de Menk miró el purgatorio circundante y al rey Harry. ¿Dónde están estos señores del imperio Gloria que todavía parecen caballeros elegantes, con manchas de sangre escarlata en sus armaduras? Cuando se fue en el medio, había muchos nobles que querían matarlo. Dominar un reino naturalmente requería muchos rencores. Porque después de la agitación en Radiance Empire, todos estallaron directamente y la misma situación le sucedió a todos ustedes. El emperador Brilliant no sabe a qué ha escapado y un imperio le dice que no. Y el caballero dragón y la familia real ya no están. Harry dijo que los corazones de la familia real estaban llenos de odio y que sabía lo leal que era al imperio radiante. El emperador Wangui abandonó directamente a todos sus reyes, excepto al rey Viru, porque todavía había una relación de sangre entre los dos. Olvídalo, te diré la verdad, ya planeé darle mi reino Dimeng al emperador Wang. El rey Dimeng sabía que no existía ningún otro mundo en sus manos y que la mayoría de los recursos eran muy pocos. Además, el ejército disponible es el más débil del imperio radiante, por lo que es mejor rendirse directamente y sobrevivir. Después de escuchar las palabras del rey Dimeng, los reyes de abajo guardaron básicamente silencio y todos tenían la misma idea en sus corazones. Si va más allá, ya pertenece al remoto reino del imperio, y hay varios reyes que no se comunican en absoluto con el rey Enzampar. Debido a que el lugar enfeudado es una tierra árida, la relación entre esos príncipes y el glorioso imperio no es muy buena. Además, todo el mundo ya sabe que Alan es más poderoso que el legendario mago de tres estrellas, y esto por sí sólo hace que el ejército del rey no pueda detenerse. Me fui primero con el ejército. El rey del purgatorio sabía que le era imposible someterse a los demás y, después de agregar la materia del mundo fuente original, no se permitiría someterse. Después de que el rey del purgatorio se fue, la mayoría de los reyes en la sala del consejo también abandonaron el reino Dimeng con el ejército. Alan terminó en el duodécimo gran castillo de la capital imperial. Desde la caída del imperio radiante, toda la ciudad de Alan también ha comenzado a ser reconstruida. La ciudad de Alan también pasó a llamarse capital imperial, lo que la hizo parecer un imperio. La mitad del imperio radiante del emperador ha sido ocupada por nosotros, y la mayoría de los recursos y minas han estado en nuestras manos. Cruz también estaba emocionado después de hablar sobre la gran cantidad de recursos, y había muchas bestias feroces y otras bestias diferentes en el medio. Después de la domesticación, la fuerza del ejército se puede elevar a un nivel, y lo más importante es el Yalon Warcraft, aunque no puede ser tan grande como el dragón gigante. Pero basta con poder volar con soldados y usar la artillería mágica en el aire, y el poder de la artillería mágica puede compensar todas las deficiencias. No me importan muchas cosas en Radiance Empire, Cruz, creo que puedes dominarlo bien. Alan sabe que lo siguiente es mejorar continuamente su fuerza y puede aparecer un peligro secreto. Desde que la divinidad de la tierra entró en su mente, este sentimiento se ha vuelto más fuerte por alguna razón desconocida. De todos modos, mejorar rápidamente la propia fuerza es siempre la elección correcta. Después de que Cruz escuchó las palabras del emperador, supo que el poder del imperio le había sido entregado. Emperador Alan, definitivamente puedo administrar el imperio. Cruz se arrodilló directamente y dio un saludo caballeresco estándar. Después de que Alan le pidió a Cruz que siempre prestara atención a la situación del emperador Radiance y la situación del imperio Noc, la figura también desapareció directamente del asiento. Si quieres matar a una persona con divinidad, debes convertirte en un mago de diez estrellas. Los dioses malignos extranjeros en la tierra sellada y los dioses malignos reprimidos por el altar en el mundo fuente. Sí, hay dioses malignos en otros mundos del continente. Nadie puede decirlo. A Alan también le preocupa si el peligro se debe a los dioses malignos. Alan entró nuevamente en la tierra sellada, apareció en la ciudad en ruinas la última vez y liberó su percepción nuevamente. 50.000 metros es mucho más claro que 10.000 metros y hay otra ruina a unos 30.000 metros en el lado derecho. El líquido de poder divino en las ruinas parece ser mucho menor, la muralla central de la ciudad ha quedado completamente destrozada y el texto divino no se puede ver con claridad. Parece que la ciudad aquí está más cerca del norte. Sabe que cuanto más cerca estén las dos posiciones, más trágica será la batalla. De todos modos, después de que Alan llegó a esta ciudad, fue más cuidadoso y el poder divino continuó fluyendo de su cuerpo. Porque había una niebla negra en el aire. Hay un poder divino especial en la niebla negra, pero afortunadamente Alan lo observó con atención. Según la situación, la niebla negra debería estar en el lugar sellado, ¿cómo podría aparecer aquí? En respuesta a esto, Alan también envió repentinamente su percepción hacia el frente y no supo lo que sucedió hasta que estuvo completamente cerca del frente. El aire estaba lleno de niebla negra en casi todas partes y cuanto más se acercaba al interior, menos energía divina había. Como si la niebla negra ya no pudiera reprimirse, Alan no estaba preocupado de todos modos. El gran problema es destruir el sello del canal directamente y nadie podrá ingresar a la tierra sellada y luego ingresar nuevamente después de que se mejore la fuerza. No importa cómo el dios maligno no pudo emerger de la tierra sellada al continente, Alan absorbió continuamente el líquido del poder divino directamente de la ciudad. La cantidad de The Van Power Liquid parece ser mucho menor, de todos modos, es más o menos lo mismo para Alan. Debido a que el poder divino que necesita ya ha entrado en la divinidad del océano, de hecho, el poder divino ha sido suficiente para que Alan lo use durante mucho tiempo. El uso del poder divino en la divinidad del océano puede satisfacer el cultivo de Alan, pero después de la fusión de la divinidad, la necesidad de poder divino será cada vez mayor. Cuando Alan continúa absorbiendo el poder divino, también trató de absorber la niebla negra en el aire en sus manos. Usó la ley del océano para envolverlo, y los dos no parecieron entrar en conflicto, e incluso descubrió que la niebla negra absorbía constantemente el poder divino. La niebla negra puede absorber el poder divino muy lentamente y es casi imposible ver la absorción. Esta situación es muy mala para la tierra sellada, una vez que esté en el interior por mucho tiempo, el poder divino será absorbido por el dios maligno. Cuando Alan también intentó absorber la niebla negra como poder divino, fue repelido por el poder de la divinidad del océano, haciendo imposible absorberlo en la divinidad. En este sentido, Alan también abandonó directamente la niebla negra. De todos modos, el siguiente paso es mejorar continuamente su fuerza. Ahora todos se han cultivado al nivel del legendario mago de seis estrellas. Después de eso, el cultivo trata de la integración del poder divino en varias partes del cuerpo, así como de la comprensión del poder divino. Como desatar el poder del poder divino, no hay forma de seguir adelante, básicamente Alan confió en su propia exploración para seguir adelante. En las profundidades de cierta cadena montañosa en el imperio resplandeciente, el emperador resplandeciente, Raimond y otros aparecieron aquí, y el príncipe Viru también estaba entre ellos. Viru originalmente quería decir la ubicación de la montaña, pero la entrada y la salida habían sido bloqueadas por el poder de la ley, y también sabía que tanto el emperador como Raimond tenían divinidades. Parece que el emperador Alan es más fuerte que el emperador radiance y Raimond, que tienen divinidades. Viru no rechazó mucho a Alan. Su línea de sangre con el emperador radiante no era más que un sobrino, y había demasiadas disputas entre ellos. Fue porque el emperador radiante se disculpó y estuvo dispuesto a traerlo aquí. Aunque fracasamos, Raimond y yo tenemos divinidades y algún día recuperaremos el imperio radiance. El glorioso emperador miró al caballero dragón y a otros nobles reales frente a él, y un rayo de ley de llamas surgió frente a todos y, al mismo tiempo, el poder de los dioses estalló. Después de que el príncipe en la parte inferior vio el poder de la ley del fuego que emanaba del emperador radiante. Los ojos de todos estaban llenos de horror, y el poder de los dioses sólo podía conocer el poder aterrador que contenía después de verlo con sus propios ojos. Emperador, definitivamente podemos matar a Alan y luego tomar el imperio gloria en nuestras manos. El líder del caballero dragón miró las llamas con adoración en sus ojos, porque nunca había visto el poder de un dios. Originalmente, pensó que sería bueno que el emperador tuviera el poder de un santo, pero ahora parece que es mucho más aterrador de lo que imaginaba. Después de ver las expresiones de las personas de abajo, el emperador Wangui quedó naturalmente muy satisfecho, y sólo después de que todos se imaginaron a sí mismos pudieron continuar con el plan. En el momento siguiente, todos también entraron a la siguiente habitación uno tras otro. Este lugar ya había sido establecido en secreto por el emperador Wangui hace mucho tiempo, y esos trabajadores ya habían sido ejecutados en secreto por él. El castillo subterráneo está situado a unos 100 metros por debajo de la cordillera, rodeado de formaciones de espíritus divinos. Con el poder de la formación, todo lo que hay debajo puede protegerse, por lo que no hay necesidad de preocuparse por otras cosas. Sólo había dos personas en la habitación, el emperador Radiante y Lei Meng, quienes liberaron directamente el poder de los dioses y los bendijeron directamente. Todo es para evitar que Alan recurra a medios especiales para saber dónde se encuentran. La fuerza de Alan es mucho más fuerte de lo que imaginábamos. No es suficiente para nosotros bajar simplemente confiando en el poder de los dioses. Después de dos batallas, también conocía claramente la brecha en su propia fuerza. El poder de los dioses en el cuerpo de Alan es demasiado fuerte. Siento vagamente que Alan al menos ha superado el nivel del legendario mago de tres estrellas. El emperador Wangui frunció el ceño. Recordó que conocía algunos secretos de ese otro mundo. De lo contrario, no podrían conocer el poder divino y el poder tabú contenidos en el cielo y la tierra. Me temo que el emperador Noc ya ha integrado la divinidad en su cuerpo. Quien nos deje tener cosas tabú en nuestras manos, y cuando exploten, todo lo que está bajo los dioses morirá. El emperador Radiante envolvió directamente la ley del fuego en sus manos, y sólo con el poder de los dioses podría atreverse a tomar cosas tabú en sus manos. Un extraño muñeco de trapo apareció en su mano izquierda, pero el emperador Wangui sabía que no había nada ordinario en ese otro mundo. Este muñeco de trapo tiene un poder divino especial, siempre y cuando el nombre de la persona esté escrito en él. Agregando específicamente el cabello o el cuerpo, el tabú se puede aislar a miles de kilómetros de distancia y la persona puede ser eliminada directamente. Él sabe claramente cuán aterrador es el poder de las cosas tabú, y no hay nadie en este continente que pueda competir. Aunque no hay nada sobre Alan, quien les hizo tener un dios del tiempo, y pueden absorber directamente el cabello de Alan del tiempo. Es sólo que después de usar el poder de la ley del tiempo especial, me temo que el poder divino que me queda se agotará por completo. Raymond sabía que no podían salir por completo ahora, una vez que dejaran el castillo de abajo, se enfrentarían al enorme ejército de Alan. Mientras los dos discutían, Alan había absorbido completamente el líquido de poder divino circundante en su cuerpo. El brillo del dios del océano ya no parpadea y Alan sabe que el dios del océano casi ha absorbido el poder divino. Si continúas observando la absorción interna, no habrá cambios. De todos modos, siempre que puedas ayudarlo a practicar en el futuro, estará bien. Después de ser templado, el poder divino en la deidad oceánica se extrajo y luego rápidamente cayó en el cuerpo. El poder divino comenzó a templarse desde el brazo izquierdo. Este templado también fue el resultado del propio pensamiento de Alan, fortaleciendo los meridianos. Solo entonces se podrá dar cabida a más poder divino. Anteriormente, todo era poder mágico y los hechizos tabú utilizados no parecían muy poderosos. Solo si cada técnica tabú utilizada debe ser puro poder divino. Al luchar antes contra el glorioso emperador Leimeng, el poder divino utilizado no era puro. Cuando utilizó la técnica Earthshark, no supo que salió mal. Ahora sabe que el cuerpo no ha cambiado fundamentalmente. Después de que el poder divino entró en los meridianos, Alan sintió un hormigueo, porque el poder divino seguía quemando los meridianos. Alan puede saber claramente que hay incluso un poco de impurezas en los meridianos y que las impurezas negras son repelidas a lo largo de la piel. Una capa de sustancia viscosa negra apareció en el brazo izquierdo. Debe saber que Alan ya se ha cultivado al nivel de las diez estrellas del santo. Las diez estrellas del santo claramente han templado casi su cuerpo, y él sabía que el nivel de poder divino es mucho más alto desde que el poder divino templó los meridianos. Todo lo que hay en las profundidades del cuerpo también necesita ser templado por el poder divino antes de que puedan aparecer impurezas. Luego, a partir de la siguiente vez, Alan puso poco a poco su poder divino en todo el brazo izquierdo. El hormigueo del meridiano se hizo cada vez más intenso, pero todo estaba dentro de la tolerancia de Alan. Ha pasado un mes completo y el brazo izquierdo de Alan también ha sido templado por el poder divino. Después de limpiar las impurezas negras, parece que la fuerza del brazo izquierdo no ha cambiado en absoluto. Pero lo que surgió en su interior fue puro poder divino, y el brazo izquierdo estaba mucho más fácil que antes, como si los grilletes secretos se hubieran roto. Alan calculó el tiempo de entrenamiento y se necesitarían al menos dos años para completar el templado de todo el cuerpo. Debido a que el abdomen y la cabeza son los lugares más importantes, un poco de descuido afectará su cultivo futuro. Luego templa el brazo derecho por completo. Cuando Alan comenzó a usar el poder divino para templar su brazo derecho, comenzaron a producirse cambios en el reino del emperador Nok, Kian, y el emperador de la gloria en el mundo exterior. El emperador radiante colocó la muñeca en el suelo en el centro, rodeada de runas grabadas con poder divino, todas las cuales eran muy extrañas. Solo condensando una formación especial se puede activar el tabú, y luego robar el cabello de Alan del largo río del tiempo. Es la primera vez que ambos usan cosas prohibidas y no saben si podrán matar a Alan de esta manera. Pero fue el último recurso para los dos. Si realmente no los mataran, solo podrían vivir bajo tierra por el resto de sus vidas. O huir directamente a otros imperios, el resultado final definitivamente no es el que quieren. En todo el continente, solo la ubicación central es la mejor y hay muchos recursos y mundos diferentes. Es más, hay un mundo diferente subdesarrollado en la capital imperial, y Joan ya fue encarcelado usando la formación espiritual directamente antes de irse. Con la fuerza de Alan, es absolutamente imposible saber dónde está la entrada a ese mundo diferente y el sello de entrada ha sido dañado. Al principio, cuando los dos iban a entrar directamente a un mundo diferente, había un poder divino surgiendo en el pasaje. Al final, debido a que la divinidad en su cuerpo aún no había sido refinada, pensó que había peligro en el mundo diferente, debido a muchas cosas que sucedieron después. Pase lo que pase, a ese otro mundo hay que entrar directamente al interior. Leymang también activó directamente el poder de la ley del tiempo y apareció una cortina de luz frente a ellos dos. El poder de la ley del tiempo circula constantemente en el interior y la imagen de arriba aparece directamente durante la batalla. Raymond sabía que cuanto más se acercara el momento, menos poder divino consumiría y el precio que pagaría no parecería ser mucho. El cuerpo de Raymond, que ya se había recuperado hasta su juventud, ya había mostrado un estado de vejez, especialmente el cabello negro de su cabeza había comenzado a volverse blanco. Porque esta vez le va a robar el cabello a Alan de la cortina de luz, aunque sea un simple cabello. Todo se basa en la fuerza absoluta de Alan. Si es una persona común y corriente, puede robárselo directamente de vez en cuando. El emperador radiante también miró nerviosamente la figura de Alan que apareció en la cortina de luz, y la imagen de arriba también estaba directamente congelada. Raymond miró la figura de Alan arriba y estimuló directamente el poder de la ley del tiempo, y un cabello de Alan emergió de la cortina de luz. Raymond soltó una bocanada de sangre y su cabello negro se volvió blanco, lo que demostró que la fuerza de Alan estaba más allá de su límite. Alan probablemente no esté lejos del nivel de los dioses. Afortunadamente, hicimos un movimiento a tiempo. Leymend miró al emperador Wangui con voz ronca y le entregó directamente el cabello que tenía en la mano. El uso de cosas tabú será entregado al emperador Wangui, y su poder divino se ha agotado y también ha perdido mucha vitalidad. En cuanto a la vitalidad, siempre que salgas, podrás extraer directamente la vida de esos monstruos. El emperador radiante tomó directamente el cabello de Alan en sus manos, lo envolvió con poder divino y lo envió directamente al tabú. Luego, cuando apareció sobre lo prohibido, la extraña muñeca de trapo pareció cobrar vida. La apariencia y la figura han cambiado a la misma forma, AFA, cuando Alan, el emperador C y Leymend miraron el tabú y no pudieron evitar sentir un poco aterrorizados en sus corazones. Debido a que parece haber un poder divino especial apareciendo en las cosas prohibidas, parece que hay algo mirándolas en la oscuridad. De todos modos, ellos han instado a las cosas tabú, así que pase lo que pase, tienen que continuar. El emperador radiante vertió directamente su poder divino en el interior y las formaciones a su alrededor comenzaron a brillar intensamente. Pasó mucho tiempo antes y después de una desaparición, y el tabú había comenzado a temblar violentamente, lo que era una señal de encontrar la ubicación de Alan. Pero casi una hora después, el tabú todavía estaba en el centro de la formación, como si no hubiera ningún movimiento. ¿Qué pasó entre el emperador de la gloria? Leymend miró al emperador del resplandor con cierta preocupación en su corazón. Parece que Alan ha entrado en un mundo diferente y el siguiente paso es esperar a que salga de él. El emperador radiante ha retirado todo su poder divino, todo para Alan ha sido preparado y el siguiente paso es esperar a que salga. En el reino de Alan. Después de más de un mes, desde que el príncipe Dimen comenzó a rendirse, otros príncipes también comenzaron a rendirse uno tras otro. Naturalmente, otros príncipes son indispensables en el medio, y los príncipes después de firmar el pergamino del juramento están todos bajo su control. De esta manera, no hay necesidad de recolectar sus territorios y propiedades, porque todas sus vidas están en los pensamientos de Cruz. El pergamino de juramento dado por el emperador es realmente demasiado poderoso y es mucho más estable para que lo controle el imperio. Cruz se pensó en esto y puso su mirada en la otra mitad del imperio glorioso. Debido a que la mayoría de las tropas allí ya se han reunido, la entrada del ejército de Alan cegaramente costará muchos recursos. Si dependiera del dragón de mil cabezas para soltar el cañón mágico, la pérdida sería un poco grande y, naturalmente, no quería este tipo de resultado. Rezar, eres el más experimentado en combate. ¿Cómo podemos tomar el resto del imperio en nuestras manos? Cruz se sabía que el emperador le había confiado la gestión de muchas cosas, pero el imperio glorioso debía estar en sus manos. De todos modos, ya hemos estabilizado todo el interior y simplemente dejamos que la artillería mágica ataque el lugar donde está el príncipe. Especialmente en la ciudad donde se encuentra el señor del purgatorio, él quiere formar un nuevo imperio glorioso con otros maestros. Rezar no esperaba que el señor del purgatorio tuviera un temperamento tan duro y, de hecho, tendría cincuenta santos en sus manos. De hecho, cincuenta santos no son nada. Si no fuera por los recursos restantes en el imperio, el imperio Alan los habría regalado hace mucho tiempo. Los ojos de Cruz se iluminaron levemente cuando escuchó las palabras de rezar. De todos modos, entre los príncipes restantes, sólo el príncipe del purgatorio es el más difícil de tratar. Independientemente de si tiene cincuenta santos en sus manos o no, pueden dejar que el ejército de muertos vivientes actúe. El imperio Noc parece estar muy tranquilo recientemente y no enviaron tropas para actuar después de ver la derrota del imperio glorioso. No importa qué conspiración tenga el emperador Noc en secreto, mientras el emperador Alan esté presente, todo puede ser reprimido. Aproximadamente un centenar de legiones de no muertos y otros cabalgaban directamente sobre el dragón y la artillería mágica que había en él era mucho más grande que antes. Todos los cañones mágicos están hechos del mineral mágico más refinado y cada disparo puede causar miles de muertes. Junto con el estallido de poder mágico, puede formar una zona de muerte en ese lugar. Naturalmente, todos los nuevos cañones mágicos fueron lanzados por Alan, y esos alquimistas no tenían nada que la guiara. En cambio, fueron a aprender de Annie, aprendieron a fabricar nuevas armas y algunos otros elementos especiales de alquimia. Un centenar de dragones gigantes fueron manipulados por cientos de santos y entraron directamente al reino donde residía el señor del purgatorio. En cuanto al reino original, parecía que pertenecía a Lord Mórica y parecía que Lord Purgatory lo mató directamente. Incluso los otros reyes y nobles que participaron se unieron a la batalla, y el glorioso emperador en realidad ya no existía. Basado en la fuerza de mi ejército, diría que el ejército del reino Alan es absolutamente incapaz de atacar. El príncipe del purgatorio dijo emocionado a los príncipes de los alrededores que después de unir los distintos ejércitos, todos habían sido colocados en la frontera. También hay artillería mágica que se ha transformado en secreto y se ha colocado en la frontera, especialmente para resistir su ataque hace algún tiempo. Al ver al príncipe del purgatorio así, los príncipes que lo rodeaban sintieron odio en sus corazones. Debido a que Lord Purgatory tenía cincuenta santos en sus manos, los encarceló a todos aquí. Y el ejército en sus manos ha sido dominado por Lord Purgatory. La mayoría de los príncipes en realidad tienen la intención de rendirse directamente al reino de Alan, como si el príncipe Dimeng todavía estuviera en su propio territorio después de rendirse. Toda la riqueza y otros mundos en sus manos no han sido robados por el imperio Alan. Algo tan bueno no es mejor que la sumisión en manos del señor del purgatorio, y ni siquiera quieren pelear. Porque cada uno de ellos tiene parientes y no quieren perderlos a causa de la batalla. No crean que no sé lo que ustedes están pensando. En aquel entonces, Alan era sólo un príncipe. No sé qué obtuvo para obtener la fuerza de un mago legendario. El príncipe del purgatorio miró con desagrado al príncipe de abajo, él también tenía 50 santos, aunque no eran santos normales. Porque es una fórmula especial para ser ascendido a santo, que requiere absorber una gran cantidad de sangre humana y sangre de monstruo para poder ser ascendido a santo. Pero después de eso, la vida útil es sólo de unos 10 años, y después de usar la fórmula, estará bajo su control. Debido a que hay una cosa muy especial en la fórmula, no dirá tal cosa a la ligera. En menos de media hora, un centenar de dragones gigantes ya habían volado hacia el cielo sobre la ciudad del rey del purgatorio. Las líneas de sangre de los dragones gigantes se han mejorado, mucho más allá de las de los subdragones, y las alturas están fuera del alcance de los santos. El enmodo número uno pronto vio la ciudad de abajo, la ciudad estaba llena de llamas y muchos caballeros estaban entrenando. Hay soldados patrullando en casi todas partes y Lord Purgatory es mucho más cauteloso de lo habitual. También conocía la verdadera fuerza del ejército de Alan, pero no podía afrontar el hecho de que Alan fuera más fuerte que él. El príncipe del purgatorio es realmente un buen método, ya que controla directamente los ejércitos de otros príncipes. Creo que es sólo algo temporal, esta mitad del imperio ya pertenece a nuestro emperador Alan. El número dos no muerto puso directamente el bloque mágico cilíndrico en el barril mágico y lo presionó directamente contra el lanzador. Después de que sonó el gran rugido, el cañón mágico cayó directamente sobre el caballero que patrullaba y el grito sonó directamente. Una docena de caballeros se convirtieron en cenizas directamente bajo el poder mágico, el suelo se derrumbó aún más y el poder mágico circundante se elevó y se volvió caótico. La legión de los no muertos y otros se sorprendieron un poco cuando vieron el poder de la artillería mágica, por lo que el poder ya podía dañarlos. Incluso ellos son inevitables, porque el desorden del poder mágico puede hacer que no puedan escapar. Una ronda de artillería mágica bombardeó directamente la ciudad de abajo y el objetivo clave era el campo de entrenamiento. Decenas de miles de caballeros soldados no tuvieron tiempo de escapar, e incluso si escaparan, los alrededores estarían rodeados de un desorden mágico, provocando que murieran directamente en él. La artillería mágica modificada den tiene una cierta cantidad de poder de ley, y es absolutamente imposible ser tan poderosa sin agregar poder de ley. El príncipe del purgatorio de la ciudad huyó locamente a la sala subterránea con todos los príncipes, donde todavía tenía una sensación de seguridad. La artillería mágica del ejército de Lord Purgatory Allen parece poder hacernos daño. Uno de nuestros santos ha resultado gravemente herido y su fuerza no se puede ejercer en absoluto. Un santo le dijo temblorosamente al señor del purgatorio, ese tipo de artillería mágica es completamente diferente a las que se ven en la frontera. Y todos han visto al dragón gigante aparecer sobre la ciudad, pero desafortunadamente la distancia es muy lejana. Y los dragones en sus manos casi han sido asesinados por la artillería mágica y no hay ningún medio de resistencia. Veo. El señor del purgatorio sólo puede calmarse en este momento. En cuanto al siguiente paso, esperaremos hasta que llegue la gente del ejército de Allen. El ejército de muertos vivientes en el aire sobre la ciudad se fue directamente después de liberar toda la artillería mágica. En cuanto a la ciudad de abajo, no eran su objetivo. Entonces, ¿qué pasa con el príncipe del purgatorio? No creen que puedan esconderse bajo tierra toda la vida. Después de ver el regreso de la legión de no muertos, Cruz supo que la artillería mágica casi destruyó toda la ciudad. Sabía que la artillería mágica era más fuerte que los santos hasta cierto punto y podía destruir directamente una ciudad. Parece que no hay otro mundo en la ciudad ocupada por el señor del purgatorio, de lo contrario, al ejército de no muertos no se le permitiría actuar. Sabía que el mundo diferente era muy importante para el emperador Allen, sin mencionar que habría más recursos en el mundo diferente. Cero, buscando flores. La próxima semana iremos a la ciudad donde se encuentra el señor del purgatorio. Quiero ver cuánto tiempo podemos aguantar. En la tierra sellada. Después de mucho tiempo templando, Allen se volvió más competente en templar meridianos con poder divino. Originalmente, sólo tomó un mes refinar el brazo derecho, pero tomó medio mes templarlo. Allen estaba muy satisfecho con esta velocidad. Las impurezas del brazo derecho también han sido templadas y Allen también descubrió que el poder divino fluye más rápido entre el brazo izquierdo y el derecho. Además, la circulación es más rápida que antes. Desde aquí, Allen sabe plenamente que su dirección de cultivo es correcta. Definitivamente sería mucho más difícil de cultivar si no existiera un método de cultivo. Allen tiene la divinidad y los recursos de la tierra sellada en sus manos. Definitivamente puede salirte de tu propio camino. Una vez que los dos dioses se fusionan, el poder de los dioses que dominas es más fuerte que el de otros dioses. Parece que otros dioses tienen una sola divinidad, por lo que, en comparación, la fuerza de Allen es mucho más fuerte. Espero que después de fusionarme con la divinidad, pueda ver en qué nivel están esos dioses. ¿Es realmente el mismo método que existe en la memoria de los dioses de la tierra? En comparación con los dioses antiguos de la tierra, la fuerza de los nuevos dioses es mucho más débil y no se pueden comparar con los dioses antiguos en absoluto. Ahora que la divinidad de la tierra ha entrado en su mente, es imposible detectar lo que sucedió en su interior. De todos modos, cuando la divinidad de la tierra entra en su mente, naturalmente tiene su razón y el siguiente paso es templar todas las partes del cuerpo. El poder divino en el dios del océano fluyó directamente hacia las piernas nuevamente, y cuando entró por completo en el interior, sintió un dolor severo. El dolor en las piernas templadas parece ser más poderoso, superando con creces los brazos, y el poder divino aparece directamente en el obstáculo después de entrar en los meridianos. Allen no había descubierto este tipo de obstáculo antes, incluso si anteriormente había practicado como un mago legendario, no había ningún obstáculo. La materia negra emergió directamente de las piernas y había rastros de sangre en el medio, lo que demostraba que las piernas eran diferentes a otros lugares. Allen sabía por percepción que los meridianos eran cada vez más delgados, como si hubiera nacido así, pero bajo el constante templado del poder divino. Se descubrió directamente que hay un poder divino especial en las profundidades de los meridianos. No hay poder de ley en este poder divino, pero afortunadamente es repelido por el temple. Pensó en los obstáculos dispuestos por los dioses en el continente, que deberían haber afectado a todos. Luego haz que les resulte imposible continuar practicando al siguiente nivel. Realmente hay demasiados métodos secretos de los dioses. Después de que el poder divino se fue templando gradualmente hacia la posición más baja, cuanto más cerca estaba de los pies, parecía que los meridianos ya no existían. Si es poder mágico, puede fluir de él, y Allen directamente dejó que la mayor parte del poder mágico fluya directamente hacia el interior. La sustancia negra y la sangre en las piernas fluyeron directamente de Kizanki y Allen las limpió directamente. El papel del poder divino parece ser mucho mayor de lo esperado, y ahora Allen ha puesto un pie en el legendario mago de siete estrellas. Es sólo el efecto de templar los brazos. Allen utilizó directamente la técnica del meteorito mientras se templaba. Un enorme meteorito cayó directamente del cielo y Allen descubrió que podía controlar la dirección y el movimiento del meteorito. Señaló el meteorito con una mano, y el enorme meteorito que caía se congeló en el aire instantáneamente, y el poder divino en su cuerpo se fue consumiendo gradualmente. Este tipo de consumo es en realidad mucho menor para el poder divino, y el poder tabú y el control que estalla son mucho más fuertes. Después de que Allen supo que el efecto templado apareció en su cuerpo, sacó directamente el tridente y luego vertió todo el poder divino en él. Después de tener la última experiencia, la velocidad de templado también es más rápida que antes, y desde entonces, toda la energía del interior se ha vertido en las profundidades de las piernas. Allen descubrió que después de que se templaron los meridianos de sus piernas, la energía especial de la cepa japonesa surgió de las profundidades. Luego descubrió que el poder divino de la tierra apareció en ella, y debería ser el medio que le dio el Dios cuando se fue. En cuanto a estar en tierra firme, ni el glorioso emperador Miley Meng sabían cuánto tiempo esperaron hasta que descubrieron el tabú y dejaron de moverse. Todavía temblando en la formación, no sé cuándo será la cabeza si sigue así. ¿En qué otro mundo está Allen y aún no ha aparecido? Ha pasado casi medio año en total. El emperador Wangui de repente tuvo muchas premoniciones en su corazón, porque ninguna de ellas existiría en el mundo diferente por mucho tiempo. Si hay recursos para su cultivo en el otro mundo, irán al otro mundo a practicar. Pero como la divinidad se ha integrado en el cuerpo, cualquier otro mundo les resulta de poca ayuda, a menos que haya un poder divino en su interior. De lo contrario, no hay forma de absorber el poder divino del cielo y la tierra del otro mundo. Aunque el cielo y la tierra en el continente están bloqueados por los dioses, todavía es apenas posible cultivar. Supongo que la divinidad de Allen debería encontrarse en otro mundo. Raymond dijo directamente los puntos clave, de lo contrario, la fuerza de Allen nunca se elevaría a un nivel tan poderoso. Nuestra oportunidad ahora es esperar. Mientras Allen sea golpeado por lo prohibido, todo lo que le quedará es la muerte. Después de que el glorioso emperador dijo esto, Leymond también asintió y el nivel de tabúes debajo de los dioses no se puede detener. Desde este periodo de tiempo, todos saben que las cosas tabú contienen un poder divino especial, y este poder divino es muy maligno. Parece que está dirigido específicamente a los dioses, y no está mal que los tabúes hayan pasado mucho tiempo y aún mantengan su poder. Mire al rey del purgatorio nuevamente, porque varias veces el ejército de Allen ha estado usando Zenlón para liberar la artillería mágica de abajo. Deje que la mayoría de los príncipes huyan directamente mientras aprovecha el caos de la guerra. Si continúas siguiendo al señor del purgatorio, básicamente terminarás con la muerte, y hay varios santos en el medio que murieron en la artillería mágica. La artillería mágica del ejército de Allen era demasiado poderosa. Antes pensaban que el santo sólo estaba herido. En el medio, después de ser atacado varias veces por la artillería, el santo murió directamente frente a ellos. Incluso el señor del purgatorio no esperaba que las cosas salieran así, básicamente no quedan muchos reyes aquí. ¿Qué debemos hacer ahora, Lord Allen? Es absolutamente imposible que el emperador Allen nos deje ir. Un santo miró al señor del purgatorio con ansiedad en su rostro. A pesar de que era un santo, no quería seguir siendo atacado por la artillería mágica. A continuación, abriremos este reino e iremos directamente al reino en el extremo occidental. El rey del purgatorio no tiene forma de rendirse en este punto, porque el emperador Allen definitivamente ya sabe lo que sucedió en el medio. Junto con su constante resistencia al imperio Allen, además de varias otras razones, Cruz no lo mantendrá con vida. Cruz también ya sabía lo que pasó en el frente, y el señor del purgatorio había abandonado el reino. Parece que el efecto de nuestra batalla sigue siendo muy bueno, y luego podremos reducir la velocidad. Básicamente, los recursos del imperio glorioso están en nuestras manos. Rezar sabía que el resto de los reinos circundantes eran tierras áridas, y la mayoría de ellos eran monstruos y montañas en el medio. Sí, podremos ver nuestros logros cuando regrese el emperador Allen. Cruz también casi ha usado los pergaminos de juramento en sus manos, y hay más de cincuenta príncipes rindiéndose en el medio. Hay un número limitado de príncipes en el imperio glorioso, pero hay otros príncipes en el reino y todos ocupan una gran cantidad de territorio. En el medio, incluso aprendió sobre algunos mundos diferentes ocultos de la boca de Wang Hui, y algunos de los mundos diferentes incluso tenían la misma raza humana. Con la fuerza de su ejército, es imposible ocuparlo en Cruz pretende tener estos mundos diferentes en sus manos. Luego espera hasta que salga el emperador antes de entrar al interior, incluso el mundo es realmente demasiado importante para el emperador. En el imperio Nak, esos príncipes ya saben que Allen ha ocupado el imperio glorioso. En realidad, estaban muy desconcertados en sus corazones, porque el emperador Nok no hizo ningún movimiento para ocuparlo directamente, y el imperio Allen no era muy poderoso. El emperador Nok ha recibido información sobre lo sucedido en el imperio Gloria, si no conoce la fuerza de Allen, debe tomar medidas para ocuparla. Tal vez puedan compartir la mitad del territorio del imperio con Allen, lo que hace que Allen sea realmente demasiado fuerte. Entonces solo puede esperar la oportunidad con Yang Pei, para ver si el emperador Wang Hui continúa atacando en secreto. No hay forma de que el emperador Nok haga esto, porque la fuerza del emperador Allen es realmente demasiado fuerte. Por supuesto, lo que los príncipes del imperio dijeran en secreto no sería tomado en serio. Nok, ¿recuerdas lo que obtuvimos de ese mundo diferente? Cuando el emperador Nok escuchó a Yang Pei hablar de eso, su expresión también se asustó un poco. Al principio, no solo obtuvieron la divinidad de un mundo diferente, sino que también obtuvieron los tabúes sobre la existencia antigua. Desde que vieron el tabú, supieron que no era fácil, porque el poder divino que emanaba de él era realmente demasiado malvado. Después de aprender sobre esto en otro mundo, conocer el tabú puede matar por completo a todos los niveles por debajo de los dioses. ¿Quieres decir que tanto el emperador radiante como Leymen ya han usado esa cosa? El emperador Nok sabía exactamente cuán poderosas eran las cosas prohibidas, especialmente después de agregar la divinidad del tiempo a Raimond. Es completamente posible usar el poder de las cosas prohibidas para 05, y lo indispensable en el medio es el vello del cuerpo de Allen y cosas por el estilo. No está mal, podemos estar tranquilos y esperar cuando bajemos, solo necesito prestar atención a lo que sucede después. Mientras recibamos la muerte y desaparición de Allen, podremos ocupar directamente al emperador Allen y el imperio glorioso. Después de que Jan Pei dijo esto, la llama del poder divino en su cuerpo continuó circulando y no podía esperar para quitarle directamente la divinidad del glorioso emperador. Luego, a partir del momento siguiente, la fuerza del imperio Nok también podrá mejorarse continuamente. Y después de tener la mayoría de los recursos, es posible buscar por completo la existencia de esos otros mundos. Porque desde la última vez que aparecí de ese mundo, parece que no importa cómo busque, no puedo encontrar la existencia del mismo mundo diferente. No hay ningún poder divino en el interior en absoluto, por lo que en realidad es demasiado tiempo para el cultivo de su divinidad. Realmente es demasiado difícil romper directamente las restricciones de las reglas del mundo. A continuación, dejaré que esos santos entren directamente al imperio Allen y luego veré si pueden entrar a la capital imperial. Nok sabía que, en circunstancias normales, el emperador Allen se encontraba básicamente en la capital imperial. Las tropas que habían sido evacuadas de la zona fronteriza del imperio Nok aparecieron nuevamente en las montañas. Innumerables dragones gigantes aparecieron en el cielo sobre la frontera, y Kruzu también recibió lo que sucedió en el área fronteriza por primera vez. Su corazón también está muy complicado por el movimiento del imperio Nok y no tiene idea de lo que está pasando en su interior. Debe saber que el imperio Nok retiró apresuradamente el ejército antes, después de que Kruzu supiera lo que sucedió en la frontera. De todos modos, no hay necesidad de preocuparse en absoluto, porque el ejército de Allen se ha expandido mucho recientemente. Kruise también envió parte del ejército a las fronteras circundantes. Los santos que ya habían sido evacuados del imperio glorioso entraron silenciosamente nuevamente al imperio Allen. Si es otro ejército, es muy fácil de encontrar, pero es un poco difícil enfrentarse al caballero santo. Después de todo, la brecha entre el caballero dorado y el caballero santo es realmente demasiado grande, y la legión de los no muertos y otros también se están acercando a la otra mitad del imperio glorioso. Después de que esos santos entraron al imperio Allen, también entraron silenciosamente al interior directamente hacia la ciudad de Allen. En cuanto a Allen, todavía estaba templando sus piernas, precisamente porque después de que el poder especial apareció en sus piernas, pareció retroalimentarse directamente a los meridianos de sus piernas. La velocidad de refinamiento de Allen también es mucho más rápida y, al mismo tiempo, descubrió que los meridianos restringidos en sus piernas se han expandido mucho al confiar en el poder divino. Este nivel de expansión puede acomodar más poder divino, y cuanto más poder divino tenga, más podrá liberar completamente su fuerza. De lo contrario, sería lo mismo que la batalla anterior entre el glorioso emperador Elaine Meng, y el poder divino en su cuerpo estaría casi agotado. Y cuando no pudo resistir a Allen, también se escapó directamente y nunca permitiría que le sucediera la situación de agotamiento del poder divino. El tiempo dedicado a templar las piernas es realmente demasiado y no se puede detener después de templarlas con poder divino. De lo contrario, habrá consecuencias irreversibles para ambas piernas, y Allen también tiene la intención de perfeccionar sus piernas antes de salir. Cuanto más retrocedes, más poder divino gastas, incluso la divinidad del océano que ha absorbido una gran cantidad de líquido de poder divino se atenúa. Según la percepción de Allen, hay otros lugares en la tierra sellada que tienen el líquido del poder divino, y el lugar donde se encuentran las ruinas está muy cerca del norte. Parece que después de ingresar a la tierra sellada, sé que el rango es mucho mayor de lo imaginado, y cuanto más cerca de la región sur, más líquido de poder divino habrá. Cuando Allen casi había refinado sus piernas, pasó otro mes directamente. Aunque la velocidad de refinamiento al final fue muy rápida, tres meses fueron muy buenos para Allen. Después de que el último rastro de poder divino se integró en sus piernas, Allen descubrió que el poder divino en su cuerpo y el poder divino en sus piernas comenzaron a mezclarse. Su propio control del poder divino también es mucho más refinado y parte de la divinidad del océano se ha integrado en el cuerpo. No esperaba que la divinidad del mar se fusionara con su cuerpo en absoluto. Originalmente planeó practicar directamente con el legendario mago de diez estrellas antes de intentarlo. En ese momento, la velocidad de refinamiento será mucho más rápida y, una vez que esté completamente integrada en el cuerpo, podrá restringirse al contacto. Al mismo tiempo, incluso pensó en decapitar al dios maligno en la tierra sellada, la divinidad del dios maligno debería ser más fuerte. De lo contrario, sería completamente imposible que esos dioses unieran fuerzas para sellarlo directamente y sería completamente imposible matarlo. Allen quería saber qué tipo de secretos tenía Ktulu y de donde venía la niebla negra. Su figura también apareció directamente en el cielo a cien metros de altura y luego envió su percepción hacia el norte. Cuanto más llegas al sello del dios maligno, más importante es, y la percepción es muy cautelosa, casi observando un poco la situación en el cielo. La niebla negra que apareció en el cielo también está aumentando y ahora se puede ver claramente a simple vista. Sin embargo, la mayor parte de la niebla negra se ha extendido a las cercanías del lugar sellado y ya está muy cerca de las ruinas dañadas cercanas. Allen sabe que la velocidad para mejorar su propia fuerza debe acelerarse mucho. Me temo que para cuando los dioses malignos salgan, su fuerza no habrá mejorado hasta convertirse en un mago de 10 estrellas.